La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Faro Con Julia Molina ¿Qué tal? Buenas noches Desde que empezamos esta temporada, el 4 de septiembre Hemos pasado 44 semanas dando luz a este faro Con más de 170 temas Centenares de expertos Decenas de gato pardos Y miles de audios de fareros que llevan aquí Desde que se inauguró el programa O que se han ido uniendo a lo largo de estas 6 temporadas Los últimos en llegar Los que a partir de ahora van a presumir De ser de la T6 Deben haber alucinado O flipado Que flipar es una de las palabras de esta temporada Pero digo que deben haberse sorprendido De ver todo lo que ha pasado en solo 10 meses La de buenas noticias que hemos recibido en este tiempo El cariño con el que nos hemos topado Con las buenas noticias Por ejemplo El día que nos dieron el Ondas Manuel Javois nos dedicó Unas palabras en Hora 25 Muy muy emocionantes Al programa y a Mara Me ha hecho muy feliz El premio Ondas a El Faro Y al trabajo del equipo que lidera Y dirige Mara Torres Vives al revés prácticamente Es un periodismo que se hace Mientras el país duerme Para el país que está despierto Cuando escuché su nombre Sí que cuando escuché su nombre Me emocioné Porque creo que hay pocos animales En este oficio Que tengan el grado de perfeccionismo De obsesión De disciplina De esfuerzo Y de talento de ella Sé que disfruta de su trabajo Y que también lo sufre Como he visto en pocas personas Sé que sale de aquí Lo sé además personalmente Sale de aquí después de las 4 de la mañana Y está pensando en cómo seguir acertando Qué invitados traer Qué sección inventar Y a mí me alegra mucho Aymar que ahora también Tenga que pensar a esas horas Qué decir Cuando vaya a recoger el premio Ondas Bueno lo que dijo Mara Es que para este equipo Hacer el programa con los oyentes Con los fareros Era un auténtico privilegio Y que la inteligencia artificial Podría sustituir muchas cosas De nuestro trabajo En los próximos años Pero nunca A vosotros Para celebrar los premios Y que cumplimos mil temas En esta T6 Hemos organizado un encuentro aquí En la radio Con fareros de todas partes Desde Burgos De Zaragoza De Sevilla De Jaén De Barcelona De aquí de Madrid De las Tierras Olvidadas De Alemania Y que nos acompañáis En este estudio En el que celebramos Los mil temas del faro Junto a todos También hemos salido nosotras El faro fue hasta Murcia Para conocer a los alumnos De Magister Que hacen allí su versión infantil Del programa El tobogán Y que nos regalaron momentos Divertidísimos ¿Cuántos niños de aquí Participáis en el tobogán? Bueno, muchos, ¿no? ¿Y tardáis mucho En grabar la nota de audio? Pues en mi caso No se tarda mucho La verdad Yo hay veces Que tengo algunos errores Y entonces pido Que la repitan Para que pueda salir bien ¿Y la tenéis pensada Y escrita ¿O la hacéis espontánea? En mi caso sí Yo la tengo aquí En mi libretilla de radio Ah, muy bien Yo me la escribo Pienso un recuerdo Y ya cuando es la hora Pues me pido Ser el primero En grabarlo Que me hace mucha ilusión Y con toda la motivación Del mundo Que tengo yo en la radio Pues empieza a darle caña Bueno, no nos lo pudimos Pasar mejor con ellos Este fue Uno de los especiales Que hemos hecho este año Con motivo del centenario De la radio Otro fue el que hizo Irene Acompañando a Juancho Un farero En su ruta Desde Valencia Hasta Irún Escuchando la radio Toda la noche En el camión Y el gato pardo A Charito La mujer que cumple Años como la radio Este año ha hecho Cien La radio Fue el mejor regalo Que hemos tenido En la vida La primera bronca Que tuvimos Horda Fue a cuenta De la radio Porque mi padre Decía a mi madre ¿Lo ves? ¿Ves las chiquillas? No quieren apagar la luz No quieren Tienen que estar Toda la noche Hasta que la radio Se paren Dice a mi madre Pues no Aquello fue la primera Bronca que tuvimos Bueno la verdad Es que fue muy emocionante Repasar con ella Estos 100 años de vida Y ver Que se mantiene Tan bien Como la radio Bueno aunque hoy Estamos poniéndole El punto y final A esta temporada Lo cierto Es que podemos decir Que el gran cierre Lo hicimos hace dos semanas Desde el Instituto Cervantes Acompañados de vosotros Y donde vivimos momentos Tan especiales Como ese rato de poesía Entre Mara Antonio Eva Alejandro Y Guille Galván En el que estuvieron recitando Algunos de sus poemas Eres la rama que no tiene raíz Ni paciencia para fábulas Un juego lento Un juego lento Del que nunca podré salir Llevo mil vidas Atrapado en Madrid En el margen De sus páginas ¿Cómo me pides que eche el vuelo Si estoy clavado aquí? Ay Madrid Me dejé las alas en el metro Y no sé seguir No puedo ir No puedo ir sin ti Ay Madrid Se te empaña el rostro en el espejo Te extraño tanto como a mí Eres la rama que no tiene raíz Ni paciencia para fábulas Un juego lento Del que nunca podré salir Llevo mil vidas Atrapado en Madrid En el margen de sus páginas ¿Cómo me pides que eche el vuelo Si estoy clavado aquí? Ay Madrid Me dejé las alas en el metro Y no sé seguir No puedo ir sin ti Ay Madrid Ay Madrid Se te empaña el rostro en el espejo Te extraño tanto como a mí Salta a la banca y huele a sangre en el riz Hoy la mano estuvo rápida Soy un vampiro que se muerde la lengua Al verte así Al verte así Ni con un beso habrá un final feliz Te dejas preso de amor y rabia Mamita mía Mamita mía que será de mí Ay Madrid Pasará la bestia de los muertos No tiene fin No, no pienso vivir sin ti Esta temporada también hemos estrenado la serie de Yo estuve allí El si fuera Hemos dedicado programas a personajes históricos Hicimos un especial junto al equipo de Ser Podcast en el Faro Leyenda con Belinda Washington Hemos tenido música en directo Había muchísimo donde elegir Pero esta selección de Palentina la verdad es que hoy nos ha hecho reír De todas las temporadas del Faro la T6 para mí ha sido excepcional Y además muy especial porque me ha ayudado muchísimo en momentos bajos Yo destacaría la guía de los mil programas que ha salido de esta temporada Por supuesto el Faro Palencia, Dios mío, maravilloso, estupendo, estelar Pero no, el momento, el momento es aquel audio En el Faro después Un Faro súper emocionante después del premio Ondas Con muchas opiniones y emotivo total Y manda el audio embutido blanca Porque Fran le había dicho que era el audio embutido Al embutido no le doy yo, al jamón serrano Si es que se le puede llamar embutido Que yo creo que es de otra familia dietética Bueno, ¿sabéis que este Faro se lo dedicamos a Blanca? Que el jueves, en el Faro después, nos dejó una insólita nota sobre el embutido Pues Fran de Valencia, el cachondo Cuando escucho por la radio el audio de Blanca, me moría de risa Yo todavía me estoy riendo Pasad muy buen verano, descansad mucho Y volved la temporada que viene Que os queremos un besito de una palentina por tierras navarricas Buenas noches a toda la farería El Faro Palencia fue el culpable de que esté enganchada al Faro Me encantó sobre todo escuchar a mi amiga palentina por tierras navarricas Vender nuestra querida tierra Ese día supe que yo iba a enviar audios El primer audio fue Faro Silla Con un guiño a Isaías Lafuente y a nuestro vocabulario palentino Elegí para seudónimo la palabra chiguita, tan palentina La chiguita de la olvido La olvido por mi señora madre Este audio con alusiones al pasado Al presente de la España vaciada, olvidada Y al futuro Mara me dijo, coge tu silla Desde ese día estoy sin soltar la silla Disfrutando cada noche de esta magnífica aventura Muchas gracias por tanto Desde Soria, la chiguita de la olvido Hemos tenido muchos Fareros nuevos que se han animado esta temporada Y muchísimos en el último mes, además Está Jolino Medigas Está Tardis también Alma Roquera Punky de Burgos me parece Silvia, Molola, Ana de Elche Diría que Vandalita también Que empezó por el desvelo que le causaba el embarazo Y oye, en la temporada 6 le ha cambiado la vida Buenas noches Fareros Nunca olvidaré esta sexta temporada Porque en ella, en enero Nació mi hija Un besito Vandalita Mi recuerdo Farero está dividido Una parte es más individual Más egoísta Pero bueno, por favor, permitidmelo Es que vamos a ver Es que yo envié un audio hablando al revés Y vosotras lo emitisteis Ya no sé en qué momento se me ocurrió a mí elaborarlo Y a vosotras emitirlo Pero que hay que dar dentro de las cosas bizarras que he hecho El top 1 El segundo es más colectivo Veréis, yo cuando me queda un audio chulo Digo, ojalá lo emitan Como todos, me imagino Y cuando me queda un audio castaña Digo, pues esto por favor Que no salga ni de coña Hubo un tema El tema carta En el cual yo vi un audio que me gustó mucho Y estaba deseando que no saliera De lo bonito que estaba quedando el programa En fin Fareros, fareras Os deseo que lo gocéis Lo más grande este verano De verdad Y Julia Calienta que sales Nos vemos en el faro de verano Buenas noches Fareros, fareras Soy David Me gusta todo del faro Todo No quitaría nada Y sobre todo los expertos que vienen a contarnos Cómo hacer la vida más fácil Dándonos consejitos Consejitos Para bajar unos grados La temperatura del termostato de la ducha Cómo organizar la casa tipo maricondo Que con un bote de laca Quitas los rayones Que te has hecho en el garaje Pues eso Nos hace la vida más fácil Y me encantan Soy David Máquinas De esta temporada Mi segunda como farero Me queda un poco la espinita De no haber enviado tantas notas de voz Como me habría gustado Pero entre la falta de tiempo La falta de ideas Muchas veces Y demás Pues ha sido así Pero aquí he estado siempre La parte positiva Es haber salido En los farolillos de Elena Es un gran honor Y ese suena la vida que os envié Que costó tanto adivinar Un abrazo Soy Capo Machera Tese Antonio Lucas Buenas noches Buenas noches Julia ¿Cómo estás? Muy bien Nada Lo que decía Poniendo el lazo A esta temporada Que ha sido increíble Pues lo que mencionaba al principio Todas las salidas Cumplir mil temas El premio Ondas El de Libes Coincidir con el centenario Esta pedazo de temporada La antena de oro También Claro Ha sido alucinante esta temporada Irrepetible Irrepetible Sí, sí, sí Lo próximo es el Goya El Oscar Y no sé qué más Algo más tiene que haber por ahí Bueno, yo ya tengo las expectativas altísimas Después de este año Pero mira Esta tarde he estado con Francino En la ventana Y decía Bueno, es que es verdad Que para el faro este año Ha sido increíble Y dice Y todavía queda Que cuando empecemos La nueva temporada Pues va a ser todo el colofón Del centenario de la radio Que también va a ser muy especial Ah, claro O sea que Sí, expectativas muy altas Claro Sí, sí Es que vamos No sé ni cómo os vais de vacaciones Con tanto jaleo Bueno, yo no me voy Y te recuerdo Bueno, es verdad Tú no Yo el lunes vuelvo Y los siguientes tampoco Hombre, claro Pero bueno A ti te vamos a dejar Donde estén con su transistor Eso es Me gusta lo del transistor Eso es Entonces el transistor Pilas de saturacel Que luego van al reciclaje Y para adelante Bueno, antes de que te dejemos a ti Huir de vacaciones Sí Te hemos pedido Que para hoy Trajeses pues Tres palabras Que te hayan gustado Especialmente de esta temporada Entonces ¿Qué has elegido? Pues mira Cuando me dijisteis eso La primera vino De golpe La primera vino Sin tener que revisar Los archivos De lo que hemos hecho Este año En los destellos Y fue Ojalá Sí Esta la hicimos El 31 de mayo Hace poquito Es verdad Sí Hace no mucho Ojalá Y me gustó mucho ¿Sabes? Porque mira El 31 de mayo Además Me puse por ahí A auronear En Google Y me di cuenta De cosas que desconocía De datos Que es que Por ejemplo El 31 de mayo Cuando hicimos Ojalá Nació el poeta Will Whitman En 1819 Pero un 31 de mayo 1819 Que es el poeta Del Ojalá Que el mundo Pudiese ser mejor Que eso Eso es lo que De algún modo Nos viene a decir La poesía De Will Whitman Esa poesía Que es casi Un canto A la democracia Al origen De la democracia Norteamericana Y me gustó Mucho esta palabra Que no tenía Nada que ver Con Whitman Ya te digo Y luego busqué Otras dos Luego busqué Otras dos Así que Tuvieron Tuvieron Que sortearse Entre algunas Que me apetecían Pero decidí Después de varias vueltas La palabra Jueves Vaya Tu día Claro Claro El día Mío Allí Que la hicimos Un 26 de abril Y también me puse A mirar ¿Qué pasó El 26 de abril? Entre otras muchas cosas Pues que se fundó El Atlético de Madrid En 1903 Para los fareros y fareras Que les guste el fútbol Mucho Y sean atléticos Pues ya está El Atlético de Madrid Se fundó en 1903 Un 26 de abril Y luego La otra que Que me gustó Y que disfruté Y que tenía buen recuerdo Cuando descubrí Que la habíamos hecho O recordé Que la habíamos hecho Es Alegría Sí ¿Esta cuándo? El 16 de febrero La hicimos el 16 de febrero Unos días después Del día de la radio Claro Con lo cual Me cuadra Que hiciésemos Alegría Alegría Y espérate Que yo no sabía A lo mejor tú sí Pero yo lo desconocía Es el día de los amores imposibles Anda Hasta eso tiene un día O sea después Dos días después Del día de los enamorados Tiene el día De los amores imposibles Claro Cuánta gente debe tener Días y amores imposibles Oye me encanta Reales No digo pues Yo a mí me gustaría No Reales Reales De lo que tienes cerca Me encanta Para que haya un día de estos también Que jaleo Bueno pues eso Esas son las tres palabras Que luego Fíjate Si las resumimos Nos sale Ojalá Jueves Alegría Que parece un telegrama Ojalá Jueves Alegría Que es una frase muy rara Y muy estupenda Y que parece un verso surrealista Aunque tengo que decirte Que en ese telegrama En el equipo del faro Realmente es Jueves Alegría Ni siquiera hace falta Ojalá Porque los jueves Son nuestros días Un poco Lo sé Alegres Intentamos salir Después a tomarnos algo Siempre venimos muy motivadas Pensando Venga Hoy es el último día Siempre escogemos Fíjate Cuando vamos a escoger los temas No es azaroso Los divertidos Casi siempre Los movemos a los jueves Entonces Eso de que digas Por ejemplo La palabra alegría Tiene todo el sentido Porque los jueves Siempre decimos Venga Una Una que sea entretenida Una que sea divertida Una que nos dé Pues para pasárnoslo bien Aunque lo intentamos siempre Pero es verdad Que los jueves Siempre tienen ese puntito alegre Claro Eso también Claro Tenéis la fortuna De tener una edad Todavía estupenda Para aprovechar la noche Los jueves cuando salís Y seguir engarzando Horas Hasta que se os haga de día Los que ya Sufrimos y padecemos Cada hora que se nos va De las manos A partir de las dos Pues no estamos A vuestro ritmo Anda Pero mira Mira Yo recuerdo lo que dijimos De ojalá Aquella noche Y es que nuestra vida Y esto es verdad Es verdad Nuestra vida está llena De ojalás Que no siempre pronunciamos Es decir Hay ojalás Que son deseos Que uno siempre tiene en boca O que no le cuesta Decirle a otro O a otra Pero la verdad Es que ahí Todo está lleno de ojalás Minúsculos A veces son ojalás Domésticos y absurdos Por ejemplo Ojalá que hoy Cuando llegue al metro No sea de los que tardan Cinco minutos Una tontería Pero eso es un ojalá Si te das cuenta Cuántas cosas Haces en tu día Que no tengan implicación De ojalá Muy pocas Te digo más Es que cuando dejas De tener ojalás Es cuando se Se acaba tu vida ¿No? Porque Claro Cuando ya no tienes Ninguna proyección Hacia el futuro Ningún deseo Ningún sueño No merece la pena Vivir sin ojalás Pues efectivamente Además que no es posible Vivir sin ojalás Es que todo movimiento Que tú hagas en la vida Tiene un ojalá Es decir Ojalá cuando llegue A la calle Encuentren un taxi rápido Ahora me he dado Por los medios de transporte Pero bueno Da igual Los ejemplos Es para ver Que todos tenemos En cada acción Que hacemos Al día Un ojalá Y es El ojalá es la expectativa Es la posibilidad de algo Es la espera Es el horizonte Todo eso se concreta En los ojalás Pero es que luego Lo que no suena Del ojalá En ese ojalá sordo Que tú día a día Hora a hora Vas manifestando Sin darte cuenta Pues imagínate La de ojalás Con las que llegas Con los que llegas Al final de la noche Y además Los hay de todo tipo Están los ojalás Desesperados Están los ojalás Descarnados Como el de Silvio Rodríguez Es que hay Es verdad Hay ojalás felices Hay ojalás No sé En los peores momentos Sí, sí La verdad es que es una palabra Muy bonita Es que es muy elástica Claro Es que va para todo Es decir Claro Ojalá tiene su sístole Y tiene su diástole La sístole es el momento pleno La diástole Pues a lo mejor Es el momento El momento más abatido Pero Está en todo Ojalá nos acompaña Y ojalá A veces No suena Pero está Que no pasa con todas las palabras Y de jueves ¿Qué recuerdas Que nos contaste? Pues mira Es que de jueves Mira Mira qué cosa Me fijé Y creo que estoy seguro De poder decir esto Sin equivocarme demasiado Que es De los días de la semana Probablemente El que mejor representado Está en la poesía Ah, no Sí Mucho más que un martes Mucho más que un lunes Mucho más que un sábado Los domingos también tienen su hueco Pero los jueves Son Son días O es una palabra Que caben muy bien En muchos poemas Desde César Vallejo A Pablo Neruda A Pizarnik Alejandra Pizarnik O por ejemplo A Manuel Alcántara Y recuerdo Que leímos Este verso Estos dos versos Hermosísimos De Manuel Alcántara Que dicen así Para pasar Un día con nosotros Ha salido Este jueves De sus sombras Es hermosísimo Además de que el jueves Como tú bien has dicho Es el día del destello Y además del jueves al viernes Que es una madrugada Es muy festiva Tú me lo has dicho A mí me parece Que al menos Es el día más animado De la semana Ya no solo por el faro Que también Sino porque es el De las grandes expectativas El del ojalá El del ojalá Claro El de planear Los días que vienen después Los del fin de semana O sea Si tú tienes una cita De las que te apetecen Pues desde el jueves Empiezas a acelerar La expectación Por cómo saldrá Y si la cita del sábado Por poner un día Es un compromiso pesado Pues el alivio Es pensar que aún Estamos en jueves Totalmente Totalmente Nos va estupendamente Es verdad que Que yo por preferir Quizá prefiero un viernes Pero dentro de los días Laborables El jueves Está en lo alto De los laborables Claro Porque además El jueves te permite Mira el jueves es un día Que se adapta muy bien A ti El viernes ya Si no sales Porque no has encontrado plan Es un día que Se te va quebrando Según avanza la tarde Pero el jueves es un día En que si tú no sales No pasa nada Si sales Y el plan no se prolonga Es jueves todavía Mañana hay cosas que hacer Pero si el plan se prolonga Y el jueves da de sí Y digamos que Que se ensancha Y de algún modo Se desata También lo acompañas Entonces es un día Que te permite O hacer La salida prudente O desmerenarte un poco Y tomarte ya La noche con cierto desahogo Porque ya mañana es viernes Y ya dormiré Bien visto Bien visto Claro Oye y alegría Que yo creo que me tocó Hacerla a mí contigo Pues muy probablemente No lo recuerdo bien Pero puede que sí Puede ser Puede ser Pues mira Es probable Pues si la hicimos juntos Que yo creo que También creo que sí Pues yo recuerdo Que dije esto Porque lo he rescatado Y es que desconozco Muchas cosas de la felicidad Pero detecto muy bien Cuando hay alrededor Alegría ¿No? Yo que sea La alegría viene De cualquier manera Cuando tiene que llegar Que es una tarde Con buenos amigos Un rato de paseo Por algunas calles de Madrid En este caso Una risa celebrada En el momento oportuno ¿No? O saber estar callado Sin violentar a los demás Eso también es alegría A mí me da mucha alegría Escuchar a la niña De los peines Por ejemplo Con niño Ricardo A la guitarra Esas son mis cosas Por el flamenco A mí me gusta ver Y me da alegría Ver a mis gatos pelearse Y hacer después Las paces a lengüetazos ¿Sabes? Pues no sé Me gusta Y luego Me gusta esa gente Que cuando llega A los lugares Sin necesidad a veces De hacer grandes Aspadientos Va dispensando Una cierta alegría ¿No? En los demás Hay gente así Hay gente que la ves Con un punto Más de luz Con un punto Más de actitud Que está en los sitios Y genera Ya te digo Sin tener que caer En contar chistes Y en recursos Así más o menos Fáciles Esa gente que de repente Dispensa una cierta Alegría Alrededor Y es un don Y además Es esta gente Que da esa sensación De alegre Aunque tenga un día malo Aunque sepas Que las cosas No le van demasiado bien Pero sí Sabe mantener la alegría Que desde luego Para mí eso es un don Eso es un don Efectivamente El que llega y sabe En el momento exacto Y con la presión justa Con la que hay que poner Una mano en un hombro ¿No? Sí El que llega y sabe En el momento exacto Y con la Con la La audacia Justa Para dar el comentario Que puede en un momento dado Destensar Una conversación Y levantar una sonrisa Esa gente Que existe Yo conozco a varios O a varias Esa gente Me gusta mucho La gente Que es un centro De alto rendimiento De alegría ¿Sabes? No de gracia No de risas No, no, no De alegría Que es algo Bastante más profundo Que la risa O que la gracia Cuando es auténtica Sí, sí, sí Así que nada Mira, todo esto tenemos La alegría también es revolucionaria En un momento así Tan áspero Y tan histérico Como el de ahora Y con cierta tendencia A Pues eso A la ira Yo creo que Hoy Ciertas dosis de alegría Son un punto de insurrección Que no está mal Y yo creo que aquí Tenemos un pequeño Oasis de alegría Cada noche Sí Esta temporada Como te digo Mucho más Ha sido una temporada De alegrías continuas Así que nada Pues esperando A que la próxima Sea igual de buena Igual de alegre Ojalá Claro, lo va a ser O sea, alegría Mientras se pueda Y nosotros vamos a poder Así que yo me quedo Con esta frase Para abrochar Así inesperadamente La temporada Que es Ojalá Jueves Alegría Y nada Feliz verano Julia Que vas a hacer un programa Excepcional Yo estaré Me pondré muchos transistores Para que suba mucho Esto que decís vosotros El share ¿No? El minuto de oro Bueno, eso es más de la tele Pero sí Las audiencias Bueno, esto es Las audiencias Pues yo voy a poner muchos Para que suba mucho Las audiencias del faro Pero lo vas a hacer fenomenal Así que nada Que tengas un feliz verano farero También feliz verano A todos los fareros y fareras Y buenas noches Y te esperamos A partir de septiembre Que disfrutes muchísimo De las vacaciones Y te mandamos Un abrazo enorme Igualmente Julia Muchísimas gracias Hasta luego Antonio Hasta la próxima Chao Chao Chielo de Altea Eras valiente, brillante Y tan sincera Que tus ojos siempre hablaban Con deseo Mediterráneo que ha sido De nuestros juegos Volveremos a saltar Tus olas Esto es Las olas Que es la última canción Que ha publicado La Habitación Roja Que es uno de los grupos Que nos han acompañado aquí De madrugada En los directos del faro Vinieron, fijaos Directos De un concierto Esa noche habían tocado Creo que en Talavera de la Reina Vinieron directos aquí A una entrevista Y mira, farincronías de la vida Nos presentaban una canción Que se llamaba Svalbard Y no sé si recordáis Que fue El día siguiente A que entrevistásemos Al chef Que vive precisamente allí En Svalbard En un rato vamos a recuperar Aquella entrevista con el chef Pero Bueno, con ellos hablamos De sus nuevos temas Del duelo Que es a lo que están dedicando Varias de sus últimas canciones Y también Ya que es el centenario De la radio A mí la radio Es Medio que consumo Compulsivamente Porque me gusta Una característica Que tiene que Es que te permite Hacer otras cosas ¿No? ¿Sabes? Que así como La tele, el cine También tiene esa característica La música ¿No? Que yo uso mucho la radio Para que me acompañe Que es una palabra preciosa Y el cine O la televisión No te acompaña Te absorbe ¿No? Entonces en ese sentido Yo, bueno Jorge y yo Escuchamos mucho radio De hecho tenemos muchas conversaciones Sobre cosas que hemos escuchado En la radio Es verdad que la radio acompaña Y aquí sabemos Lo que es Que la radio Genere conversación Los fareros Nos contáis muchas veces Que opináis Sobre algunas de las cosas Que suenan en el programa Sobre el tema Del día anterior Esa entrevista De la que hemos hablado Y hoy os pedíamos Precisamente eso Que hicieseis memoria Que recordaseis Pues los mejores momentos Que os ha gustado más Y claro Algunos habéis pensado En nuestros colaboradores Por ejemplo Manuel de Barcelona Se ha acordado Del destello de Lucas Hola fareros Soy Manuel de Barcelona Si tengo que elegir Alguien de vuestros colaboradores Aparte de vosotras Las locutoras Que no queréis Que os elijan Elegiría Antonio Lucas No sé Por su manera sencilla De hablar De hacerse comprender Es que me encanta Su manera tan sencilla De explicar las cosas Y cuando habla De su juventud Es un pelo largo De todo Adiós fareros Hola hola De esta temporada Recuerdo con especial cariño Todo lo referente A la cultura Los estrellos De Antonio Lucas Porque siempre recita Un poema Alusivo al tema De ese día Por su forma De narrar Y contar las cosas También Las recomendaciones De Eva Cuscuruelas Leí el libro El baile De Irene Mirosky Que me encantó No pensé Que en tan pocas páginas Se pudieran decir Tanto Y también Espero ansiosamente Los martes Para escuchar las músicas En el piano De Alejandro Pedallo Que persona más humilde Y válida Y que no nos falten Las antifrases Del guerrero Felices vacaciones Equipo Y mejor descanso Besos de Copán O Indura Carmen París Hola Mi nombre es El guerrero De la antifrase Agradezco A los farolovers Colaboradores Expertos Gatopardos Y al equipo La generosidad Que han tenido Durante esta sexta temporada Y en especial A Cris Rocavilli Por su nota de audio Del faro dedicado A Julio Un abrazo guerrero A todos Y feliz verano Muy buenas noches Volveremos a saltar Las olas Ángel Villas Cusa, buenas noches Buenas noches No podías esperar A que empezara La temporada de verano Todavía, ¿no? No, no, no Me he adelantado Un poquito Empezamos con el Faro Actualidad Del presidente del gobierno Pedro Sánchez Acaba de responder Desde Washington En la cumbre de la OTAN A la decisión de Vox De romper los cinco Gobiernos autonómicos Con el PP Sí, después de que Génova haya aceptado La redistribución De menores no acompañados En Canarias Para Sánchez Hoy es un día De celebración Porque Vox Ya no está en las autonomías Yo creo que hoy Es un gran día para España Lo creo Creo que España hoy Es un país mejor Y por tanto No puedo ocultar Mi alegría Y mi felicidad Porque va a haber Mucha politiquería De analistas Que van a decir Bueno, esto a quién beneficia A quién perjudica Yo no sé A quién perjudica Y a quién beneficia En términos políticos Pero los beneficiarios Netos De la salida De la ultraderecha De los gobiernos autonómicos Es la mayoría social De españoles y españolas La ruptura entre PP y Vox Llega a pesar de que Por ejemplo En Castilla y León Abascal Sí aceptaron La redistribución De inmigrantes Sin problemas En los años 2002 y 2023 Con todo Santiago Abascal Ha insistido En que hoy Solo podían romper Nadie ha votado A Vox Y me atrevo a decir Que nadie ha votado Al Partido Popular Para que continúe La invasión De inmigración Ilegal Y de menas Bueno El líder de Vox Ha comparecido Con cuatro De los vicepresidentes Autonómicos El de Murcia El de Castilla y León El de Aragón Y el de la Generalitat Valenciana Y todos prevén Comparecer mañana Para dimitir Aunque en la Comunidad Valenciana El presidente Carlos Mazón Del PP Ya ha cesado Los tres miembros Del Ejecutivo Que son de Vox Justo hoy El mismo día En el que Han aprobado juntos La ley de concordia Con la que sustituyen Las normas De memoria democrática Volviendo a Washington Está compareciendo El presidente Joe Biden En una rueda de prensa Después de que Siga la presión En su partido Para que dé un paso al lado Y deje que otro candidato Compita contra Trump Antes Ha confundido El nombre del presidente Ucraniano Zelensky Con el de su adversario Vladimir Putin En esa rueda de prensa Ha vuelto a tener Un lapso Los Ángel Cuando estaba defendiendo Sí a su vicepresidenta Kamala Harris Ha dicho que está cualificada Para ser presidenta Pero la ha llamado Vicepresidenta Trump Más allá De este lapsus Joe Biden Ha rechazado Las peticiones Para que se retire Confiando En poder vencer Al exmandatario Donald Trump En las elecciones De noviembre Dice Lo he vencido una vez Y lo he vencido una vez Lo puedo hacer otra vez Mientras la presión Sigue en el seno De su partido Ya son 13 congresistas Y un senador demócrata Los que han pedido Que se marche En los dos casos Ha rectificado Pero bueno Le deseamos un buen día Mañana a Biden Gracias Ángel Hasta luego El Faro Con Julia Molina Y busco, busco, busco Gente buena En la luna llena Va buscando el sol Y traigo, traigo, traigo Mis sabores Son de mis colores Y los pinto yo Y solo los pinto yo A ver, la hora De la gustisimísimo A las 3 de la mañana Empieza la gustisimísimo Y a partir de allá A ver Tiene que ver A poquito a poco Se va calentando Y ya sin querer Le dice un primo a otro Que es El pinto En la vida Está al 5 de la mañana Dicimos de 3 a 3 y media Y ya tiene Y ya tira millas Y ya cuando te ve el sol Por ahí Digo, ¿qué? ¿Seguimos o no seguimos? Pero bueno Siempre ahí Que la luna llena Va buscando el sol Agustisimísimo Estoy yo Con la compañía Que tengo A derecha Y a izquierda Elena Paloma ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Estáis aquí para recordar Algunos de los momentazos Que hemos vivido Con los gatos pardos Y claro El primero Tomasito Hombre, es que bendito disco Este de Tomasito Que se titula así Agustisimísimo Agustisimísimo Y que nos ha dejado Una palabra divina Para este diccionario Farero que tenemos Que es un concepto Encima Como que creo Que nos representa Mucho como tribu Totalmente Nosotros Somos muy decalentadas De venirnos arriba De venirnos arriba Con mucha facilidad Y esto es precisamente Lo que hizo él Cuando fue gato pardo Que revivió Aquellos años De su infancia En los que cantaba Por bulerías Los anuncios De televisión O El Padre Nuestro En sus tiempos De monaguillo Mister Prope Pura fuerza Con frescura De limón Mira Ay Mister Prope Mister Prope Mister Prope Mister Prope Y si no me daba por decir Ya está aquí Ya llegó Tiene piña colada Y decía Que del Caribe Las traigo yo Entonces Te lo anunció Eso Pero lo metía Por flamenco Por bulería Te lo metías Con bulerías Igual que era Anunciado Que fue a Mister Prope Que Igual que la misa Del cura La misa del cura Háblame de este El cura de San Miguel El cura de San Miguel Que era familia Era el primo segundo De mi padre Y por ahí me metieron ¿Sabes? Porque yo Ya sabían de mí Que era travieso ¿Sabes? De pequeño Y bueno Estuve en monaguillo Y de ahí aprendí el rap El rap quiero decir Que empezó el rap Y yo Escuchaba todos los días Al cura dando la iglesia Por la mañana Mi mamá Es que me la tragaba Todos los días Encima metí en monaguillo Hay un porqué Porque yo estaba dando un bosco Entonces Entraba una hora más tarde En el colegio Ya sabes Que la iglesia es lo primero Entonces En vez de entrar a las nueve Puntaba a las diez Escuchaba todas las misas Entonces Todos los días En el nombre del Padre Santo me La gracia de nuestro Señor De Cristo El amor del Padre Comunión del Espíritu Santo Esté con todos vosotros Hermanos Vamos a hacer las gracias Con el ministerio Yo reconozco No sé qué No sé cuánto Y yo Venga Y ya cuando había una fiesta Flamenca Una boda Un bautizo Pues yo me metía en el tálamo Y pegaba un empujón A mis padres Y yo Venga Venga Y ya Empezaba yo a hacer sufra Y cantaba En el nombre del Padre Santo me La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Esté con todos vosotros Y todo el mundo Y con tu espíritu Digo Primo Primo Antes de celebrar Los sagrados misterios Vamos a reconocer Nuestros pecados Venga Yo confeso Ante Dios Todo el poderoso Ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De obro de misión Por mi culpa Siempre es mi culpa Mira Ya cuando iba a la iglesia Me decía el cura Creo que Me he enterado Porque es pequeño también Ahora es más grande Pero hace tiempo Era más pequeño Me he enterado Que me estoy imitando Las bodas Y los bautizos Por ahí Y tal Y a mí me he dado Un corte que no vea Luego me echaron Claro También te echaron De claro Porque no sé ¿Qué hiciste? Me comí las ochas Sí Me comí las ochas Y me mandaron A otra iglesia Vete a San Francisco Con tu compañero El monaguillo Y tal Era 7 de la tarde A las 8 Y no vea como tenía Aquí la puerta de arriba De la boca ¿Sabes? Que te te quedan pegada Todas Te las comiste Una detrás de otra Y cuando llegué También allí A la iglesia De familia Yo era monaguillo Había repartido Por el Artaco Pues como miga De pan Entonces ya Y eran como De un bosco Que te las habías comido Todas Para la calle Y digo Venga vale Dame el finiquito Qué conversación Tan divertida Fue aquella Fíjate que hace un momento Hablaba con Antonio Lucas Porque una de las palabras Que ha seleccionado él De esta temporada Ha sido alegría Y hablábamos De la gente Que desprende alegría De manera natural Y es que Tomasito Es completamente Una de esas personas Y fue una conversación Muy divertida Es verdad Ese gato pardo Fue genial Es que si yo entro A una iglesia Y me cantan El padre nuestro Por bulerías Igual Igual sería creyente Igual sería creyente A día de hoy Bueno bueno Y el finiquito De monaguillo Tremendo Tremendo Bueno ¿A quién más Me habéis traído? ¿Qué tenéis por ahí? Otro hit De Gato Pardos Que es Karina Bueno Las ganas que tenías tú De que viniese Karina Al faro Es que Karina es Historia de España Entonces Que viniese aquí Al faro Pues fue un acontecimiento Clarísimo Tuve una conversación Muy entrañable Con Mara Muy sincera también No se cayó Nada Y una de las cosas Más divertidas Que nos contó Fue su paso Por gran hermano VIP Porque ella abandonó Por temas familiares Echaba mucho de menos A su hija A su nieta Pero hay que decir Que fue la gran triunfadora De la edición Desde luego Pues sí Porque verá Yo desde que empezaba La pandemia Empecé con Instagram Sí, sí Total Y entonces Animaba mucho A la gente mayor Y venga Vamos adelante Y yo creo que Que mucha gente joven Empezó a quererte ahí Sí Y la gente joven Empezó a A saber Bueno A querer saber Quién era Karina Esa señora Que salía de repente Hola Queridos Instagram O yo que sepa Que hoy vengo Me disfrazaba Me ponía de Cuando era Carnaval De Carnaval Cuando era de Halloween Me ponía así Como de Yo que sé De cosas raras Ahí están los vídeos Y entonces Ha habido mucha gente Que ha querido Conocerme Y me ha conocido Y me quieren Y entonces Cuando vino Cuando estuvo La oportunidad De Gran Hermano VIP Dije Y yo ¿Por qué no voy a entrar Al Gran Hermano VIP? Que no lo conozco yo eso Y entonces Bueno Yo Dejé Lo dejé ahí Lo dejé Mi deseo A los directivos Y tal Cuál es mi sorpresa Que me llamaron Un lunes Para entrar un jueves Digo Perdona Tengo mucho que hacer Y no me da tiempo Pero bueno Dicen Oye Es que mañana martes Tenemos que hacer un vídeo Digo Madre del amor Maribel Levantate a las 7 Que yo madrugarse Me da un poco regular Pero bueno Porque uno que llevan Una maleta Para ir a Gran Hermano No te la llevas tú Luego te la cogen Ah vale Pero tú tienes que llevar Una maleta con cosas Para ingresar en la casa Con tus cosas Claro Y espérate Que lleves todo Menos mal que mi hija Azara Me ayudó bastante Pero echábamos la ropa Digo Azara Así no se va a cerrar bien Pero bueno Ya era una maleta grande Digo Bueno No era la maleta Que traje de Jaén Y ahí estábamos Mamá Echa Camisones En pijama Digo Pero no voy a estar en camisón Y en pijama Todo el día Que era en septiembre Y hacía calor Bueno pues camisas En fin Y entré un jueves Sí Perfectamente Y entonces Se lo comenté a mi hija Mi hija Lo primero que me dijo Dice mamá Tú estás loca A tu edad Digo ¿Qué pasa a mi edad? Bueno pues que voy más despacio Pues voy más despacio No pasa nada Qué bonita fue esta entrevista Tú la has calificado Como entrañable A mí me parece muy tierna Que es otra palabra Que hemos hecho esta temporada Ternura No sé si la relacionamos En algún momento Con Karina O si ella nos inspiró No lo recuerdo muy bien Pues seguro Pero ha sido una de las palabras De la temporada Y desde luego Que Karina estuvo muy tierna Muy tierna Muy tierna Y para la gente Que no tuvo la oportunidad De verla en acción En Gran Hermano VIP Vamos a escuchar Un trocito De algo muy típico En la casa de Guadalix De la Sierra Que es entrar al confesionario Hablar con Super Hola Karina Hola Super ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches otra vez Muy bien Pues bien Un poquillo nerviosa Porque se ha Ha habido Un poco Bueno Bastante discusión Ahí en la casa Y me he sentido En algún momento Un poco culpable ¿No? Bueno Ha sido un pequeño desencuentro Karina Sí ¿Te gustan los animales? A mí sí Cuidado con el colibrí Bueno Los pájaros No Me gustan los perros Cuidado con el colibrí Los perros ¿No te asustan? No Los perros me encantan Si yo he tenido perritos Muy bien Vale Ya está Sí Te asustes Tranquila Karina Vale Super Karina ¿Qué? Cuidado con el colibrí Vale Es que como entraba todo No me extraña Que el público Le cogiese un cariño enorme Pero es lo que contaba ella En la conversación Ella se Tuvo como una Segunda vida mediática Por así decirlo En la pandemia Cuando empieza A subir vídeos A Instagram Saludando Contando su día a día De repente Ella dijo Que quería ir a Gran Hermano VIP Y ahí la reventó Pues cómo no le va a reventar Es Karina Sí es Karina Y cuando vino De gata parda Ni te cuento Ya te digo Otro que habéis seleccionado Aquí Antonio de la Torre Sí Nos parecieron Varias cosas particulares De esa entrevista Una por supuesto Eran los pensamientos Que le rondaban la cabeza Cuando eran pequeños Que nos pareció Cuanto menos te digo Particular Y otra Es que dice Que recuerda perfectamente El día que le hizo Click la cabeza Y dijo Pues parece que lo mío Va a ser la actuación Yo cuando era niño ¿Sabes una cosa Que yo soñaba mucho Cuando era niño? ¿Qué? Fantaseaba Con mi entierro ¿Ah sí? Sí Para saber quién iba Para qué Para saber quién iba Para saber quién iba O sea yo estoy convencido De las dos profesiones Que yo he elegido Para desempeñarme En la vida Periodista y actor Yo creo que hay Un componente narcisista O sea había una necesidad De vamos Lo veo clarísimo Clarísimo Te puedo decir Con qué edad Y con qué canción Porque esto lo he hablado Con mi psicóloga Con qué edad Y con qué canción Nació el actor Que llevo dentro ¿Con qué edad Y con qué canción? Con tres años Y con la canción Help, ayúdame De Tony Ronald Estaba a punto De sacártela Ah mierda Pero vamos Te la ponemos En este momento Este gel Porque tú bailabas ¿No? Yo bailaba balanceando Delante de mis padres Balanceando así O sea haciendo así Con un dedo Chan, chan, chan Lo que hacían No tenía objetivamente Pero por lo que sea Les debía hacer gracia Entonces fue la primera vez Que yo tuve la sensación De que hacía algo Y a los demás Llamaba la atención De los demás Rincón Imagínate esa escena En casa Tres años Delante de tus padres Entiendo de tus hermanas Tus abuelas también Y tú En el picú Que le llamamos el picú El picú Imagínate que le es Tengo cero poética ¿No? Es cero poética Pero es tan buena Para sacar a quien tengas dentro Porque todos hemos cantado Esta canción Y la hemos interpretado En realidad Sí, claro Hostias El otro día Antonio Lucas En una columna preciosa Que le escribió a Mara En El Mundo Decía que Mara Era capaz de sacarle El código PIN De las tarjetas A los invitados Y es que me parece Menos grave Conseguir el PIN De la tarjeta Que canten De esta forma Actores Escritores Que vienen aquí Periodistas Y acaban cantando La verdad es que Tienen un don Para hacerlos Cantar Pero cantar literalmente Y bailar Que son A lo mejor hay gente Que no lo sabe Porque igual no Todo el mundo ve el vídeo Pero bailar También bailan Y además es que Este fragmento De entrevista Que habéis traído Dio lugar A un titular Maravilloso En la web Que recuerdo Por cierto Que todos nuestros Gatos Pardos Están allí Que es Antonio de la Torre Y Mara Torres Diseñan su entierro En el faro Que me parece Un titular espectacular O sea que Estuvo muy bien Aquella entrevista Muy bien Muy bien Siguiente A ver ¿Quién más trae? Siguiente Vamos a ver Vamos a hablar De Dani Martínez El humorista Nos dejó Pues uno de los Grandes momentos De Gatos Pardos De la temporada Porque esto nos hace O sea Nos hace muy felices Cuando vienen Los Gatos Pardos Y nos dicen Ay que ganas tenía de venir Sí Sí Cuando vienen con ilusión Que además se les ve Hasta por el pasillo Cuando van directos Al estudio Se les ve ilusionados Se lo saben todos Sí Pero nos hace más ilusión Cuando es su familia La que les pregunta ¿Por qué no ha sido al faro aún? Y esto le pasó a Dani Martínez Que su madre Tenía dos ilusiones En la carrera de su hijo Y una de ellas era Que fuese al faro Por supuesto Para mi madre Había dos objetivos En mi carrera Que para ella estar feliz ¿Vale? Uno era Que hiciera Las rebajas del corte inglés Que las hice El anuncio y tal Mi madre estaba flipando Con esto Mejor que un onda Para ella Y lo segundo Que viniera al faro Mi madre es Ultra mega fan del faro ¿Cómo se llama tu madre? Tina Tina O sea Mi madre lleva un año y pico Diciéndome ¿Por qué no vas al faro tú? Y yo ¿Eh? No sé Porque eso te llama Ya ha ido Julián ¿Por qué no vas tú? Bueno mamá Ya tocará Pero ¿Por qué no vas al faro? Entonces le he dicho el otro día Mamá voy al faro ¡Ay! ¡Ay bueno! Yo lo escucho siempre Digo Porque ya me lo has contado Muchas veces Lo escucha siempre Ve todas las entrevistas Le encanta Pues te va a preguntar No sé qué Te va a dar Lleva el pseudónimo A ver qué contesta Pues igual lloras Y yo Mamá Relájate Entonces Mi madre tiene una cultura Radiofónica espectacular Siempre está la radio puesta En mi casa A día de hoy todavía Además Zapean por todas las emisoras Entonces he escuchado Mucha radio de muchos tipos Y luego en la tele Éramos la familia que No me acuerdo los días ¿Vale? Pero era Lo lunes Farmacia de guardia Lo martes No sé qué Lo viernes El 1, 2, 3 Y en familia Los cuatro Bueno Por contar una interioridad Dani Martínez Es uno de los Poquísimos gato pardos A los que hemos permitido Algo que tenemos prohibido Y es Darle la taza Para Tina Para su madre Exacto Le acabamos regalando La taza del gato pardo Esa taza espectacular Con ese faro Que pone gato pardo Gata parda Mara tiene una Para ella Nosotras también tenemos Una con nuestros nombres Y pues eso Es que a muy pocos Te diré Es un privilegio Tina Si nos estás escuchando Que nos estarás escuchando Que la goces desayunando Porque Porque muy poca gente Tiene esas tazas Pero cómo no se la Íbamos a dar a Tina Eso es verdad Por favor Farera Para ella Todo lo que haga falta Y más Venga Miren y Barguren ¿Por qué habéis escogido A esta gata parda? Bueno pues decías tú Del titular De Antonio de la Torre Antes Bueno pues te leo Literal El de Miren y Barguren A ver Pusimos Las extrañas aficiones De Miren y Barguren Porque Ya está En la entrevista Así es Ese era el titular A cañón O sea Quedatéis anchas Anchísimas Pero es que en la entrevista Nos dijo Que tenía una obsesión Verdaderamente particular Por reventar granos Incluso nos dijo Que llegó a pagar ¿Te acuerdas? Que llegó a pagar Por reventarlos A gente ajena Pero no Pero no Pero es que también Tiene una filia importante Con Isabel II Heredada de su tía Mi tía María Jesús Que es una crack Es lo más Tenía Cuando se casó No sé por qué Le regalaron Un ajuar entero Con la cara De Grace Kelly Y Reina de Monaco Pero son como Dos fotos de carne En plato Taza En todo Y la sopera Y yo cada vez que iba Decía ¿Estos quiénes son? Y decía No lo vas a entender Son unos reyes De muy lejos Y decía Qué guay Ya cuando entendí Quienes eran Yo creo que se me pegó De ahí Lo de la reina de Inglaterra Y todo el souvenir Ese que a mí me gusta Cuenta eso Que lo has contado muchas veces Pero igual los oyentes del faro No lo saben Pues no sé por qué Me hace mucha gracia Cuando fui a Londres Una de las primeras veces Tienen un montón de merchandising De la realeza Y me parecía Todo tan quiche Y tan guay Que dije Me apetecería Tener en casa Estas cosas Y empecé a acumular A coleccionar En realidad Sí, acumuladora Y hasta que llegué a tener Una reina de Inglaterra A tamaño natural En la puerta de mi casa De cartón Pues tú imagínate De Amazon Entraba en casa Y abrías Estaba la reina de Inglaterra Así con el bolso Y estaba la segunda Y te disgustaste Cuando murió Pues mira Sabes qué Me lo preguntó Ha estado mi hermana Ahora en Semana Santa aquí Y me dice Oye, tú te llevaste Mucho disgusto Cuando se murió la reina Y le dije Pues fíjate Que siempre he pensado Que Que nos ha muerto Que es eterna Que es eterna Y la sigues teniendo en casa ¿Y la sigues teniendo en casa o no? La he plegado La he cambiado La he cambiado por David Hasselhoff Porque voy por temporadas David Hasselhoff Tamaño natural Que vive tres metros ¿El de Coche Fantástico? El de Coche Fantástico Que ahora la tiene plegada Porque la pobre señora Se ha muerto Es que es Es que es una historia espectacular Hombre A mí Si los reyes me traen Una Lola Flores A tamaño real Para la puerta de mi casa Aquí se lo dejo Como recadito Pues divino Bueno Y encima Si te entra alguien a robar Pues igual se da la cuenta Bueno, bueno, bueno Es que esa cara sería fantástica Para grabarla Venga El último gato pardo Que habéis escogido Pedro Alonso ¿No? Pedro Alonso Que para quien viva En una cueva Es actor Conocido En el mundo entero Por su papel de Berlín En la Casa de Papel Y es de esas personas Que uno Que uno se queda embobado Escuchando Porque es que tiene anécdotas De todos los tipos Este hombre ha tenido Pues Tiene una carrera brillante Pero también algún Que otro altibajo Y en esos altibajos Ha conocido a mucha gente Gente Personaje Para bien Pero personaje Entonces Con Mara Estuvo hablando de muchos Entre ellos Dos en concreto Una monja de clausura Y un profesor de Tai Chi De Barbate En los treinta y pocos En esa reconstrucción De la que al principio No era muy consciente Pero que fue una reconstrucción En toda regla Hay dos cosas Que aparecieron Que aparecieron para quedarse En mi día a día La pintura Y la meditación ¿Y cómo aprendes a meditar? ¿Tú solo? Con un señor maravilloso Bueno Había Yo había hecho Tai Chi Había picoteado Varias disciplinas Había picoteado El caso es que cuando Estaba en la playa En este momento En el que yo me retiré Un poco Primero Me fui a la playa Y conocí A un señor Que hacía meditación Y que hablaba así Yo soy fatal Imitando No sé por qué estoy haciendo esto Pero hablaba así Era un hombre De una sabiduría increíble Era profesor De niños Pequeños En Barbate No sé si vive todavía Un hombre maravilloso De pueblo total Y que me dice ¿Te la cuento en un minuto? Sí, sí, sí Me dice Pedro Yo tenía 40 años Y entonces me hablaron De un señor Que venía a París Y no sé por qué Me tocó mucho Un maestro de oriente Que hacía meditación Y me hablaron Y algo me tocó Muy profundo Y entonces le dije A mi mujer Yo tengo que ir a ver A este hombre a París Tengo que ir Y yo tenía hijos Pedro, eh O sea Y tengo que ir a verlo a París Y me dijo Si quieres ir a verlo Ya te puedo ir por la ventana Y me fui por la ventana Pero es un hombre cabal Super serio La metáfora es fantástica El respeto Y se fue por la ventana Se fue por la ventana Y empezó a meditar Y entonces él hacía retiros Pero Muy poco papistas Digamos, ¿no? Muy de un señor de pueblo Y hacía retiros Sin toda esta cosa Un poco Cuestionable De los márgenes Y del esoterismo Porque yo soy muy esotérico Pero tengo mis gustos también Y a él me lo creía ¿Sabes qué? Dime Que yo sé Has hablado de este tipo de barbate Has hablado también de Alfonso El profesor Hemos hablado Y hay otra De Juanito Juanito De Tristan Ulloa De Tristan Ulloa De Tristan Ulloa Qué majo es Tristan Ulloa Y si digo Nancy Nancy Monja de clausura Nancy Nancy, wow Nancy, te encantaría Nancy, te encantaría Es un personaje Bigger than life ¿No? Pues es una mujer Que cuando la conocí Me hablaron de ella En términos Absolutamente mitológicos Yo estaba entrando En el desierto De San Luis Potosí Y me dijeron ¿Ves allá Aquellas montañas Allá en lo alto? Y yo, bueno Malamente ¿Ves aquel puntito? Allí ve Nancy Era una monja De clausura Probó el peyote Y dejó la orden ¿Quieres ir a conocerla? Yo dije Pero vamos Hasta la misma tarde Pero aquello Era una leyenda Era una leyenda Pero sí es verdad Que es lo más parecido Que te puedas imaginar A San Francisco de Asís Ah, sí Pero con zapatillas De deportes Y una fuerza de naturaleza Que vive en un lugar Donde nieva Llueve El tiempo mitológico Cambia en tres segundos Un sitio que acabaría Con la mayor parte Del género humano En muy poco tiempo O sea, es una mujer Muy brava Pero una mujer sintiente Con una energía Muy poco frecuente Muy impresionante A Pedro Alonso Le pasa un poco Como Antonio Lucas Que no es solamente Que tenga buenas historias Sino que las cuentan Muy bien Entonces te tienen enganchados Además ese bozarrón Bueno Qué bien suena en la radio Es espectacular Bueno chicas En un rato Volvéis Con vuestras cosas Me ha gustado mucho Esta selección Que habéis hecho Pero ahora Vamos a escuchar La que han hecho Los fareros Porque os pedíamos Pues que recordaseis Un gato pardo Una entrevista A un experto Un audio De whatsapp De otro oyente Y habéis escogido Unos muy buenos Los gato pardos La verdad Hola buenas noches Soy Carmen De Huesca Hace unos años Empecé a tener Muchas noches En vela Y la necesidad De encontrar un faro Que me acompañara Os encontré De casualidad Y me enganché Al programa Digo me enganché Porque el faro Tiene nicotina Es difícil Prescindir de él En su día Encontré consuelo Donde hoy Encuentro amigos Y voces que hablan Con respeto Sin gritar Donde muchas veces Se ríe Y alguna que otra Se te desgarra el alma Esta temporada Me quedo con Goyo Jiménez Que hasta en los momentos Difíciles Pone humor Y chispa Lo dura Que a veces Puede ser la vida Mi frase favorita La de Roberto De Madrid Cuando se despide Gracias por hacerme pensar Fareros Feliz verano Para todos Larga vida el faro Poder hacer reír A los demás Es un gran poder Como ser Spiderman Pero de la risa Entonces Es verdad que hay un momento Incluso que te das cuenta Que lo puedes utilizar Para el mal Porque puedes dedicarte A vengarte De los que te han hecho cosas Haciendo bromas Él tiene Tiene este punto De conda de Monte Cristo Peligroso Pero sí, sí Pero ya no tanto Para los demás Sino para mí Yo me bromeo mucho a mí Yo en este sentido Cuando me entra mucha angustia Por ejemplo El día que murió mi padre Que murió entre mis brazos además Me fui a actuar Me subí en un coche Tenía una función Pero no quiere suspender Dije no Porque necesito hablar de esto Y necesito hablar de esto Como yo sé Otras personas Lo solucionan Yendo a sus respectivas Mezquitas Iglesias O sinagogas Lo mío es el teatro Y estar con la gente Y yo no suelo decir esto Porque si no Se me acaba el negocio Pero yo lo haría gratis Querido equipo farero ¿Sabéis lo que nos pedís hoy? Que resaltemos momentos Palabras Entrevistas Que nos hayan sobrecogido De manera especial Ya nos cuesta decidirnos Sobre los derroteros De la palabra Que nos proponéis En pocos segundos Pero esto ¿Sabéis la cantidad De momentos En los que me he Desternillado De risa O de llanto Con los fareros Expertos Gatos pardos Adivinas odidos Etc Etc Vale Un gato pardo Desconocido para mí Dólar Selmouni Y su vulnerabilidad A flor de piel Un beso De Carmencita ¿Qué me lo has dicho? Me he visto ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces Pues me ha recordado ahí Esa época Esa época De De descubrir la música ¿Cuándo descubrí la música? ¿Así? No sé Hostia Yo creo que es la primera vez Que yo en una entrevista Que me ha dado fuerte Me ha dado fuerte No me lo esperaba Buena, buena esa Yo creo que jamás Hablando con nadie Nunca nadie Me ha disparado tan fuerte ¿Sabes qué te quiero decir? Con esta canción De Wendy Houston Porque puede haber elegido Michael Jackson Camarón Pero pensaba ¿Cómo tiene que ser Que un chaval Como él? Es que has dado el clavo Has dado el clavo Has dado Has dado el clavo Si te puedo Vamos Mi padre trabajaba en el queba Y pues Le conseguía quitar 50 céntimos O algo tal Y me iba al ciber ¿Sabes? Mucho rato también Lo pasaba jugando Pero sí que Sobre todo en la música Ni siquiera sabía Cómo funcionaba un ordenador Llegaba y le tenía que pedir Le tenía que pedir Que me ayudara Que tuviera al lado O algo O sea En plan Ponme el youtuber Ponme música Y se quedaba la música Que ya estuviera A lo mejor Pues si La de Wendy Houston Que hubiesen sido Pues las más escuchadas ¿Sabes? En el youtube Que son las que te ponen Que dales música Y yo pues ¿Sabes? Escuchaba Escuchaba Conmigo So goodbye Please Don't cry We both know I'm not what you You need And I Will always love you I Will always love you Will always love you I hope life treats you kind And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this, I wish you love En la cadena SER, El Faro, con Julia Morena Ahora siempre tuvo claro que le fascinaba a Don Omar Ya nací, sin embargo, no tenía claro a quién idolatrar Ana susurraba las canciones de Anteros y Amaral Jana toca de hipopía en el fondo, lo que quiere es perrear Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Explicito sentir placer por cosas que odias y reconoces que es tan bien Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Explicito sentir placer por cosas que odias y reconoces que es tan bien Las ginebras son uno de los grupos que vinieron a tocar aquí en directo En estas noches que tenemos de vez en cuando y que tanto nos gustan Vinieron, la verdad, con bastante sueño Porque si algo hemos descubierto en estos directos del Faro Es que lo de los músicos trasnochadores es un mito Vienen todos con los ojos medio pegados Pero enseguida se animaron Estuvimos hablando con ellas de muchas cosas Entre ellas, el éxito que están cosechando en los últimos años El año pasado, por ejemplo, llenaron un WeThink Pero nos dijeron que no lo recuerdan muy bien Porque fue una emoción tan fuerte que la han olvidado O sea, yo a veces me da la sensación de que pasa todo tan rápido como has dicho Que no llegamos a vivir las cosas al 100% Porque estás como todavía recuperándote de la cosa increíble que te pasó ¿Sabes? En plan, bueno, muy abrumador Claro, ¿cuántas veces habéis estado en el WeThink vosotras viendo conciertos? ¿Otros conciertos? Yo no tanto Y en el Palacio de los Deportes En el Palacio de los Deportes Cuando era el Palacio de los Deportes Exactamente Exacto Para que no se nos olvide Y la sensación de salir y ver eso abarrotado por vosotras No nos acordamos No nos acordamos Lo tenemos grabado en vídeo ¿Y nos acordáis por qué? Pues porque Hemos hablado con más gente que ha hecho WeThink Y les pasa lo mismo Del shock Yo creo que se echan algo en la bebida Es que es un WeThink ¿Qué coño? Y luego también fuimos artistas invitadas de Rigoberta Bandini Entonces eso también al final pues ya habíamos tocado Ya sabéis lo que era tocar delante de muchísima gente De nuevo Explicito sentir placer Por cosas que odias Y reconoces que os también La, 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 la ¡Y le conoces bien también! Para los próximos minutos hemos hecho nosotras una selección de ese tipo de audios que cuando nos llegan, la persona que los está sacando ahora es Sara antes ha sido Sergio, Valeria o cualquiera de nosotras avisa a las demás de que ese audio no se lo pueden perder Así que esta es nuestra selección de los audios top de la T6 Yo tengo 37 y es como si tuviese 15 ¿Por qué? Porque sigo sin tener un duro no tengo un trabajo estable ni una nómina no tengo casa, no estoy casado no tengo hijos, no tengo hijas ni hijes no tengo perro, no tengo gato, no tengo coche, no tengo moto no tengo bicicleta, sigo viendo Operación Triunfo pero si es lo mismo que cuando tenía 15 años ¿Qué pasa ahora? La diferencia bueno, que pago facturas todo el rato todos los días, varias veces, pago cosas me estoy quedando calva ya no puedo cenarme una pizza con una cerveza porque voy a pasar una noche malísima ya nada más que brócoli y agua y que bueno, ya sé lo que es una colonoscopia ¿Qué pasa? Hay que vivirlo Bonanit José de Cornella siempre joven, siempre adolescente y a la vez una vieja Bonanit José de Cornella ya lo he dicho esto Buenas noches gentes del Faro pensaba ponerme intensita pero no, porque estoy muy enfadada algo muy cercano a mí me es desleal y es que yo entiendo que no puedo caer bien a todo el mundo pero a mi propia Siri, en serio o sea, que es mi voz que escuchas sin permiso y he dicho algo que no te guste o sea, ¿por qué cuando te pido que reproduzcas el Faro que lo escucho todos los días me reproduces el Faro que es una canción de un tal Soel Maso que no sé quién es pero que no es lo que quiero oír ¿Por qué cuando alguien llama por teléfono y te digo oye Siri, contesta pasas de mí ¿Por qué cuando me caigo en mitad de la calle y veo eso suelo hacer case contra mi cara lo que escucho es llamando a mi mami móvil coño, que si tengo que esperar a que venga Vegetaria me muero ah, que es que te soy desleal que hablo en casa con Alexa pues muy bien, ya nos oiremos un beso, pero perlamur Yo soy el centro del universo porque todo gira a mi alrededor y el centro de yo es mi ombligo sí, el ombligo que es el centro de la vida el que marca el punto del cordón umbilical por el que nos llega el oxígeno y nutrientes de nuestra madre cuando estamos en su vientre luego ya con el tiempo ese hoyito se convierte en un centro de producción textil con un nivel de succión y rebobinado alucinante y es que tú te pones una camiseta roja y te sale la pelotilla de pelusa roja te la pones azul y te sale la pelusa azul vamos que con el tiempo te puedes hacer un poncho multicolor y hay que irlas quitando y lavando el agujerito porque si no huele a caquita y no exagero nada Graham Baker está en el libro Guinness porque consiguió guardar durante 26 años un total de 3 frascos llenos de pelusa de su ombligo yo creo que le dio para una bufanda un abrazo al farero del kilómetro cero que es el que más en el centro está Manuel de Hospitalet Canción a mi jefe Baby no me llames que ya estoy de vacances olvidando tus planes yo decidí que este fin de se sale que me voy para Huelva hotel y agua estermales ando alocada y aloca haciendo la maleta y pensando en marchar oyendo el faro y a farear hoy salgo con mis chicas a la playa Corona Corona un besito viajere más baby no me llames no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos mami con todas mis diales yo ando de este chamba a loca bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado lo muevo de lado a lado y otro lado hoy salgo con mi baby de la disco Corona yo ando de este chamba hola Faro Funda habéis visto alguna vez las fundas de crochet para váter yo no sé si es que yo soy muy delicadito o yo no sé pero a mí sentarme en una funda de esa me da un poco de de asquito con lo que absorbe ese crochet que yo encontrármelas afortunadamente no me las he encontrado pero venderlas las venden así que supongo que comprarlas las compran no sé ¿qué opináis? un abrazo soy el hijo de Juan lógica lógica en política tenéis una mina os vais a hartar por ejemplo las decisiones se toman en el momento de tomarse M. Rajoy España está llena de españoles M. Rajoy en Madrid está permitido todo lo que no está prohibido E. Aguirre y así hasta el infinito y más allá soy la del máquinas pues yo tengo una pregunta o unas pocas y son esta primero vamos a ver las personas que que practicáis el poliamor y que tenéis una pareja dos parejas y hasta tres y cuatro parejas ¿cómo la hacéis? ¿de dónde sacáis tanto tiempo? esa es una pregunta la segunda ¿a todos les llamáis cari para no confundiros? y luego ¿cómo hacéis? ¿con una agenda uno le doy una cita para el gimnasio el otro con el otro voy al cine con este ceno con el otro ceno también y hasta tres veces se puede cenar ¿cómo es eso? todas esas preguntas me hago así que nada buenas noches aquí Maripi en la farera en Torremolino ¿cansado de desatascar tuberías por el método tradicional? su fregadero está sucio y no hay forma de arreglarlo le presentamos Desatascator Desatascator es un producto novedoso compuesto de palo y goma de desatascar que le hará la vida más fácil desatasque hasta las tuberías de su vecina el Desatascator en una tienda normal tiene un precio de 10 euros pero si aprovecha esta promoción podrá comprarlo por 6 euros más de un 40% de descuento pero atención a los primeros 738 clientes que lo piden podrán comprar un segundo Desatascator por un precio inferior de 5 euros y además el embellecedor del Desatascator por 3 euros aproveche esta promoción hay que joderse que todavía triunfo en cosas como las promociones de la teletienda buenas noches fareros fareras soy David el farero solitario aburrida de saber lo que quieres ¿quieres que toquis quites tu opinión sin habersela pedido? ¡ten un crío! en contra de la creencia popular los niños no vienen con un pan bajo el brazo lo que traen es el Opinator 2000 da igual lo que hagas o por qué lo hagas tampoco importa si no conoces a esa persona de absolutamente nada con el Opinator 2000 de la maternidad todo el mundo juzgará lo que haces como padre o madre aunque no sea asunto suyo y aunque a ti te importe lo mismo que el color de los calzoncillos de Mariano Rajoy Opinator 2000 no dejará el alcance de los adultos aceite para que todo te resbale no incluido buenas pues yo como buen niño milenial sucumbí a muchísimos coleccionables ya no solo de Dragon Ball de pelis de Disney que iban estrenando los tazos que yo no sé cuántas bolsas de patatas me pude comer sin ponerme malo que aquello fue una locura pero donde se me fue a mi la olla de verdad pues sí pues era un Spike Boy pues con la Spike Girl o sea tenía de todo los CDs VHS películas fotos el álbum de cromos colgantes camisetas cojines toallas o sea todo lo que os podéis imaginar porque sacaron una de merchandising increíble eso sí ya hubo un momento que ya no me cabía nada más y en mi casa casi me matan así que ya fui parando con los años pues la verdad que tengo bastante desapego a los material ya no colecciono nada hoy por hoy echo de menos con procesos físicos y pelis pero bueno con el streaming todo es una fantasía que no ocupa espacio un abrazo del sur de Granada ¡Gracias! 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 No lo sé pero no quiera pero no quiera que al compás pero vamos que hasta Juancho Márquez ha promocionado el faro en sus canciones no sabía si si iba a volver al faro pero me pasó una cosa muy bonita fue una entrevista que no me dejó como indiferente y me hizo pensar y estaba componiendo en Viveiro justamente te conté que era donde estábamos haciendo el disco nuevo y componiendo una canción me acordé de la entrevista y de hecho la hemos titulado el faro ¿Anda? a la canción una maravilla si todo fue verdad Juancho es un gran embajador sin duda pero no nos olvidemos de Arguiñano soy asilo oyente de vuestro programa y de Francino yo creo y me lo has escuchado más de una vez que este programa ha reinventado la forma de hacer radio por la noche ¡Ole! ¡Tú! o incluso de los niños de Magister que están a tope con el programa y son los fareros y fareras del futuro ¡Buenos días clase! ¡Buenos días Magister! A ver sé que os gusta la radio pero ¿sabéis qué es el faro de la SER? ¡Sí! ¡El faro de Mara Torres! Y saludos del aula ¡Venis! ¡Venis! Cuando me dices que voy a pasármelo bien ¡Bola, Nick! Sé que tengo algunos enemigos Aquí todo el mundo se implica unos niveles que claro flipamos día sí día también y si no se implican les implicamos nosotros esto pasó con el famoso formulario de Miguel que imagino que recordáis el Cristo que montamos porque nuestro compañero de informática no metió un campo para el seudónimo A ver, Miguel este que está preparando el formulario para el encuentro farero ¿tú cuántas preguntas nos va a hacer, chiquillo? Es que yo no sé qué le estará pasando al prove Miguel que no nos prepara el formulario ¿qué le estará pasando al prove Miguel que no nos prepara el formulario? prepáralo ya prepáralo ya prepáralo ya prepáralo ya prepáralo ya prepáralo ya un revuelo un revuelo una cantidad de dudas al sur de Granada por ejemplo para círculos bucles vueltas las que pegué yo anoche buscando en el enlace la pestaña para el formulario de las narices mira que es que no me salía y yo diciendo ¿qué estoy haciendo mal? y luego la encontré lo puse todo perfecto resulta que escuchando el podcast esta mañana Mara dice que pongamos nuestro nick pseudónimo o lo que sea con los datos y yo solo puse mis datos tal cual yo me llamo y mis cosas así que ahora estoy en bucle pensando que como me quede fuera por eso así que por favor que lleve los formularios que me ayude que no me quede yo fuera que me hace mucha ilusión también está preocupada por quedarse fuera ro a ver chicas yo relleno el formulario pero como al final Miguelito no ha metido el campo de pseudónimo pues ahí va mi nombre y el del polaco malagueño pero sin pseudónimo ni nada aceptarnos por favor prometemos llevar chuches polacas a mí me encanta portarnos muy bien y cantar la sintonía la de la cabecera la sintonía del faro y la palentina aunque en un primer momento se ha frustrado tanto como el resto de fareros con este asunto pero bueno quiero apuntarme para lo del encuentro farero y cuando le pongo mi pseudónimo al lado del nombre me dice el cuestionario que nombre erróneo o al lado del apellido y no me lo deja meter así que ahí he ido con un nombre y un apellido que nadie sabe quién soy nada que no puede ser ojalá me toque esto es es todo el azar ese Miguel permite que el cuestionario deje que pongamos el pseudónimo al lado del nombre como ha dicho Mara esta noche pues parece que al final ha conseguido meter su pseudónimo aunque fuese con calzador ay que lo he vuelto a intentar y ahora sí que me ha dejado como si fuera un doble nombre así que tengo dos solicitudes menudalio no pasa nada es mejor eso que morirse aunque posiblemente lo más grande que ha pasado en esta T6 es lo del Instituto Cervantes de Tokio el programa ideal para quien quiere estudiar y mejorar español es el faro hace un año que sé el farero y poco a poco comprendo más que antes ellos escuchan pues eso el faro y luego profesora que es bizcocha que magia es esta pues eso ahora me van a preguntar que es estar de Rodríguez es que ellos mismos van más allá claro plena cariño que en Tokio haya gente preguntando en el Cervantes a la profesora ¿qué significa bizcocha? es que yo flipo yo ya aquí ya para acabar el programa y decir bueno nos retiramos ahora que estamos en lo más alto porque más alto que eso dime tú si podéis llegar yo creo que eso es el pic de la carrera increíble pero no quiero que los demás os pongáis pelusones que ya os conozco porque nosotras como las madres que no tenemos hijos favoritos ya podéis ser hippies rurales urbanitas pijos agrokillers intelectualoides chistosos culturetas cebolletas nacionales internacionales todo nos viene bien que cada vez somos más variopintos y estamos más repartidos por el mundo ole que ole si esto es lo mágico yo ya no sé yo ya no sé pero por la hostilidad a la que se enfrentan diariamente y la gran presencia del faro voy a despedir con el homenaje que hice a las fareras alemanas para mí un triunfo fue haberos encontrado pues me acompañasteis en las largas noches alemanas cuando lo estuve pasando una mejilla regular ornitóloga en Alemania la ornitóloga es una de las muchas oyentes que tenemos en Alemania porque igual meto la pata pero diría yo que es el país en el que más presencia internacional tenemos si seguro ya me lo confirmará algún wiki farero pero hasta que llegue ese momento yo voy pa'lante con mi teoría y traigo pruebas que lo demuestran tenemos a malagueña en Alemania que ella se caracteriza sobre todo por cantar si tú me escribes nos vamos pa'l hacer hacemos ya el programa no tengo na' mejor que hacer tiene nombre de persona buena claramente no es como suena cuantos cuantos seis los farolovei a cuantos gustan mi cove cuantos seis la mara torre y cuantos seis los farolovei cuando cuantos seis María Dolores cuantos seis que mal de amores en Alemania hay ornitólogas hay arte andaluz y hay nudismo les gusta bastante ir en pelotilla picada parece ser por lo menos en Friburgo aquí en Alemania donde yo vivo pues todavía queda bastante cultura del naturismo en según que ciudades y bueno esto significa pues eso estar en pelota picada en un parque o en la playa o por ejemplo en las saunas aquí pues muchas saunas son mixtas y hay que estar pues al natural pues muy bien es decir totalmente desnudo tengas un tío al lado o una chica o un señor o lo que sea y yo a esto pues la verdad no consigo acostumbrarme esto me queda a mí de choque cultural todavía después de tantos años aquí ay que pena a mí esto me parece estupendo y liberador lo que me parece un mojón como un piano es el idioma eso es que no tiene sentido a algunos señores yo creo que lo hace para que no vayamos a quitarles sus estupendos puestos de trabajo con sus estupendos sueldos pues ale que se queden con ellos y punto porque atención a los palabras que tienen Elena desde Colonia haz los honores por favor lo que más trabajo me ha costado a mí en el mundo hace aprender alemán que ya lo decía Mark Twain que esto es un idioma del demonio os voy a poner algunos ejemplos caja de cerilla streichholz schachtelchen pero eso que es este idioma por dios estoy contigo hermana podemos para adelante con todo oye viendo la cantidad de fareros que tenemos en Alemania estamos tardando en hacer un faro desde allí no un faro no un faro berlín no 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 nos vamos a ver Julia tenemos pendiente Tokio eso ordena las prioridades que yo he dicho que todos los oyentes son iguales pero no todos los viajes son iguales mucho mejor ir a Tokio que a Alemania y por qué renunciar a uno si podemos hacer los dos no no los dos T7 el faro de los viajes y a volar la verdad es que tenemos faros por todo el mundo un gusto exactamente de faro en faro vamos a ir y tiro porque me toca Elena que disfrutes de tus vacaciones eso voy a hacer que alegría y te acuerdes de las que estamos aquí eso no 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 haced lo que podáis él suena la vida pues ya te lo vas gestionando como puedas madre mía y a la vuelta nos cuentas hasta septiembre un abrazo el faro con Julia Molina es una canción que que le escribí a mi hermano que es un tío muy flaco y lleno de huesos a la vista y y bueno pues es una de las canciones que se ha convertido en una de las más importantes que tenemos y hoy me parecía bonito hacerla que bonito caminar detrás de ti llevarte siempre delante cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca y nunca voy a marcharme puede ser que me surjan dudas puede ser que no esté a la altura pero siempre me lances un cable cuando más necesito enchufarme cada vez que me miro al espejo me veo distinto me pregunto me pregunto si debo esperar o paso mi momento como puede caber en tu cuerpo todo ese talento como puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos esto que estamos escuchando es amasijo de huesos de Sidecars y esta actuación se produjo el 7 de septiembre en la noche del 7 de septiembre fue la primera vez que hacíamos directos en esta T6 y nos gustó tanto este directo esta conversación que Juancho luego vino como gato pardo se puso lobo de pseudónimo en alusión a su perro porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme cada vez que me miro al espejo me veo distinto me pregunto si debo esperar o paso mi momento como puede caber en tu cuerpo todo ese talento como puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos me cuelgo tanto en el que dirán miro hacia abajo y se doblan mis piernas tú estás al margen de los demás lo que pueden pensar te importa una mierda me cuelgo tanto en el que dirán miro hacia abajo y se rompen mis cuerdos tú estás al margen de los demás lo que pueden pensar te importa una mierda cada vez que me miro al espejo me veo distinto me pregunto si debo esperar o paso mi momento como puede caber en tu cuerpo todo ese talento como puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos hola soy caperucita por supuesto el mejor recuerdo es que salimos en el faro yo solo estudio español en Tokio pero salí en la radio española que increíble ¿no? estoy muy orgulloso se lo conté a todos mis amigos quiero dar las gracias a Mara al equipo así como fareros y fareras por su hospitalidad y larga vida el faro buenas noches desde Tokio pues yo voy a barrer para casa a mí la entrevista que más me ha tocado la patata fue por ser paisano y de Albacete la del chef Alberto Lozano que maravilló todo lo que contó sobre su restaurante y sobre Svalbard que es donde está en el archipiélago noruego y empiezo a salivar al pensar en ese chorizo de reno del que tanto habla chao un saludo de Carmen del Bonillo lo que usamos como platos bueno yo soy muy de andar por ahí y ver que se puede coger y bueno pues está lleno de el fiordo cuando haces sus marchas puedes encontrar huesos puedes encontrar fósiles huesos de diferentes animales puedes encontrar fósiles puedes encontrar piedras preciosas que creo que no será la definición pero preciosas para mí y todas esas cositas maderas que vienen gracias también a esa corriente del Atlántico que te mencionaba pues todas las maderas suben hacia el norte por esa corriente y esas maderas también las usamos como platos y bueno pues sí a ver no es todo tan romántico también tenemos algún plato normal alguno de los hay ¿no? de toda la vida pero intentamos intentamos usar todo lo que tenemos alrededor también es un poco no sé cómo se dice en español ¿no? but storytelling ¿no? es un poco el mostrar que darle al cliente un sexto sentido de de nuestra preocupación por lo que pasa aquí el transporte de las cosas se ocupa bastante los barcos entonces yo intento aprovechar todo lo que tengo alrededor antes con Elena decía que tenemos que ir a hacer un faro en Alemania tenemos pendiente el de Tokio y escuchando a Caperucita más presente todavía lo tenemos pero recuerdo que esta temporada cuando hablamos con Alberto Lozano también dijimos hay que ir a Svalbard esto ya sé que es un poco más complicado pero hay que ir primero porque nos encantó la entrevista con él como nos habló de su restaurante ese lugar tan tan peculiar ¿no? tan inhóspito por una parte y tan atractivo por otra y luego es que encima el día siguiente que viniese la habitación roja con la canción Svalbard fue claramente una señal para que vayamos a hacer un faro allí no sé ya tenemos tres opciones temporada 7 el faro viajeros que difícil elegir solamente una cosa pero bueno no recuerdo en qué faro fue era como un par de meses en un faro en el que entrevistasteis a una doctora asturiana que enseñaban RCP en coles a niños muy pequeños de hasta 5 años era asombroso como los niños tan pequeños pueden reaccionar pueden actuar en una situación así y justamente no se quedan bloqueados y nada nos pareció tan buena idea que lo hemos propuesto en el cole del mayor que justo tiene esa edad 5 años no sé si aquí en Málaga hay alguien que haga algo por el estilo me parece que no pero sería muy buena idea que surgiera una asociación de este tipo Dobranos Soy Ro Feliz verano a todos y todas Llegas a avisos donde el único alertante es un niño el único alertante no más bien el único testigo porque los niños pequeños son los que quedan con sus abuelos solos en eso nunca habíamos pensado que los niños menores de 8 años son los que más frecuentemente quedan con un abuelo o con un solo adulto por encima de 8 años ya tienen una capacidad más o menos innata de reacción de avisar a alguien pero por debajo de 8 años no la tienen si no se la enseñan entonces yo llegaba a muchos avisos pues con el abuelo inconsciente o incluso fallecido y habiendo pasado horas cuando tú cogías las llamadas doctora que el niño o la niña que solía decir que decía entonces de la primera llamada que yo cogí de una niña la niña tenía 8 años y fue en el 2012 la niña llamaba porque su abuela se había desmayado y sus padres que eran médicos le habían dicho que si eso ocurriese que llamase al 112 contestase todo y obedeciese todo y a las preguntas que le hicimos entendimos que la abuela estaba teniendo un ictus nos la puso al teléfono le pedimos que nos pusiera a ver cómo respiraba parecía un ictus le dije ¿hay alguien más contigo? me dijo mi hermano de 6 años y sabiendo que esa respiración la lengua puede caer hacia atrás puede impedir que respiren pueden atragantarse con el vómito en un ictus y sabiendo que la uvimóvil va a tardar un mínimo de 10 minutos le dije si te doy instrucciones podrás poner a la abuela de lado y llamó al hermanito Nacho, Nacho yo me acuerdo perfectamente del nombre ayúdame a poner a la abuela de lado y siguiendo las instrucciones lo consiguió cuando llegó la médico de la uvimóvil me dijo estaba la abuela en una posición lateral de seguridad que no la ves en los adultos a mí también me gustó mucho esta entrevista y me resultó muy 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 útil en el faro preguntar hablamos de tengo una pregunta para usted ese programa de televisión española de 2007 donde un grupo de anónimos entrevistaban a líderes políticos y del que yo me nutro muchas veces para el rompeolas el programa estuvo dirigido por Fran Llorente y presentado por Lorenzo Milá y en aquel faro Mara estuvo hablando con ellos de cómo llegó ese formato a sus manos y juntos recordaron también preguntas clave que les hicieron a Zapatero y a Rajoy es un formato que había funcionado en Francia y dijimos con Lorenzo es la oportunidad de intentarlo aquí ya habíamos intentado muchas locuras juntos y merecía la pena lo difícil fue convencer al presidente del gobierno porque realmente nos había hecho en España y el que se hubiese hecho en Francia nos ayudó decir oye es un formato que ya ha existido y nada luego fue todo un viaje fantástico que luego tuvo muchas ediciones enseguida hicimos al líder de la oposición a Mariano Rajoy y a partir de ahí al líder del resto de partidos tuvo varias ediciones y fue lo que hice estábamos todos nerviosísimos porque fue experimentar en directo o sea íbamos aprendiendo según lo hacíamos y entonces de pronto llega esta pregunta en ese programa esta pregunta Zapatero que nos hemos olvidado de todas las que se hicieron pero nos hemos quedado con esta antes por ejemplo del euro salía de casa con 5.000 pesetas y pasaba la semana ahora salgo con 50 60 euros y no la paso y mi sueldo personalmente el mío y supongo que el de casi todos no ha subido en esa proporción es decir lo que usted mueve vamos de cine pero en la calle a pie de calle no vamos de cine pero ¿cuánto vale un café en la calle? ¿se ha visto contestarme? sí 80 céntimos aproximadamente no eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi hoy no depende esa era la pregunta del millón preguntar al presidente del gobierno cuánto vale un café como metáfora de está usted en la calle sabe lo que cuestan las cosas que ningún periodista hubiese preguntado esa pregunta sí exactamente el abuelo Pachi y no no y esto y esta es la que más se recuerda que es obvio pero tuvo preguntas la primera pregunta fue sobre que si nos había un familiar de una víctima de terrorismo si de alguna forma el tema de la traición a las víctimas primera pregunta ETA directamente y nada hay preguntas muy muy intensas y nada la persona era una mujer que terminó su pregunta y le dijo y quiero que usted sepa señor presidente del gobierno que yo si cree que yo soy de la oposición tengo que decirle que yo le voté a usted y me siento traicionada esto es directo en televisión eso también convencer no tanto al presidente del gobierno sino como suele pasar a sus equipos al equipo de comunicación de Monclo a explicar que realmente seguro que no de todas las preguntas salió bien seguro que algunas veces pues defraudó a quien le preguntaba pero al final yo creo que la gente lo que valora es cuando la gente da la cara y que un presidente del gobierno se exponga y se ofrezca a contestar directamente a los ciudadanos aquello y tenía que redundar positivamente yo creo que de hecho tanto Zapatero como luego Rajoy salieron positivamente reforzados tenemos también una pregunta que le hicieron a Rajoy que estábamos en medio del debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario y entonces de repente cuando estaba Rajoy en el tengo una pregunta para usted le llegó esta de un ciudadano le voy a pedir que durante unos segundos imagine que uno de sus hijos cuando sea mayor de edad le diga que es homosexual y que ha decidido casarse con un hombre al que ama para fundar una familia mi pregunta es la siguiente asistiría con orgullo a la boda de su hijo como padre y le apoyaría a la hora de formar esa nueva familia yo le diría que hiciera una unión de hecho pero hiciera lo que hiciera yo estaría incondicionalmente al lado de mi hijo es que yo el recurso de inconstitucionalidad se lo he puesto a dos asuntos a la adopción y al nombre claro es que era la clave el nombre pero fíjate Lorenzo a mí lo que me llama la atención es lo bien formulada que está esta pregunta por el ciudadano es verdad como toca la parte sentimental y le entra de una manera muy delicada yo creo que es importante esto que ha dicho Fran realmente que los ciudadanos preguntaran y tenía un valor añadido que nosotros periodistas hemos perdido hace mucho tiempo que es la frescura la libertad el respeto pero con con toda la intención la originalidad todas esas cosas los periodistas las hemos perdido somos somos muy pretenciosos preguntando Paloma hola de nuevo ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿qué traes hoy en la barra? porque también tienes muy buen contenido para rescatar pues a eso vamos a rescatar pero los mejores momentos o por lo menos mis favoritos en los que más te has divertido en la gran vía los que mejor han contestado tus preguntas en los que también he flipado muchísimo que me he quedado pues digo ¿cómo puede pasar esto? porque por ejemplo una de las palabras de esta temporada ha sido farincronía sí 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 sin duda porque hemos vivido muchas pero muchísimas es que lo de este programa es alucinante es una ha ocurrido siempre durante estas seis temporadas pero en esta temporada en esta T6 le hemos puesto nombre y yo he tenido la oportunidad pues de contar una de ellas en la barra porque cuando hicimos el faro Palencia que me acuerdo que era un día frío de noviembre ya oscurecía muy temprano y pues es uno de esos temas que bueno pues que coges con un poquillo de inseguridad yo al final Palencia lo conozco pues muy poco y digo madre mía cuando bajé yo a la calle a ver cómo afronta esto la gente no es una provincia tan sencilla como puede ser no sé Málaga que quizá la gente pues ha ido más a barranear Palencia era un poco más complicada y tú bajas y te encuentras una cosa increíble increíble pues que son dos Gran Vieras palentinas o sea de toda la gente que había en la Gran Vía tú decidiste parar a dos chicas y eran de Palencia yo fui bendecida Julia hay que decirlo lo siento normalmente cuando decimos que somos de Palencia la gente dice ah Palencia Valencia o eres la primera persona que conozco de Palencia y digo me suele pasar puede gustarte más o menos de donde eres pero y más nosotras que venimos de un sitio pequeño si no lo somos nosotras las que defendemos o intentamos darlo a ver que lo va a hacer nadie hombre a mí me cabrea cuando dicen no existís digo a ver existimos que no haya cosas tan interesantes como aquí que tienes en cualquier esquina algo que hacer vale pero yo pienso si en algún momento me puedo jubilar me parecería un sitio para vivir hay muchísimos pueblos con muchísimo encanto o sea Palencia pues no sé si es casi la provincia o de las que más románico tienen en España y yo creo que se vende mal no hay tanta publicidad y yo que sé hay sitios precios por ejemplo Fromista que es uno de los más conocidos es un pueblo que tiene una iglesia es el románico más puro de Europa yo creo o sea si lo estudias sale Palencia yo recuerdo ese día cuando subiste a la redacción y dijiste no os vais a creer lo que me ha pasado me he encontrado con dos palentinas y nos costó creerte me pasa mucho porque yo disfruto mucho haciendo la barra a veces sufro pero la mayor parte del tiempo disfruto y me encuentro con cosas muy bonicas y muchas veces subo diciendo madre mía que locura pero es que lo de ese día Julia Molina es que fue no sé fue una bendición y además hablaban muy bien contando el románico de su zona vendiendo un poco más Palencia que ahora gracias a aquel programa ya conocemos en profundidad aquella provincia ahí estamos otro momento que yo disfruto mucho es cuando me me encuentro con gente de mi tierra yo no lo puedo evitar y encima si entran al trapo con los temas que a mí me gustan pues ya me han ganado para todo el mes y para todo el año entonces cuando hicimos el faro tropezar yo lógicamente tenía que preguntar esto de si suelen tropezar con la misma piedra capítulo relaciones sentimentales y es que de verdad o sea teníamos la barra nos faltaba la caña el salseillo bueno ahora mismo en este momento de mi vida no pero si ha pasado muchas veces ¿te arrepientes? es que me está tengo que trabajar interiormente esta respuesta la verdad pues estoy con el balance de no te arrepientas de lo que has hecho y en lo de claro que sí muchas veces me arrepiento pero hay gente que dice no la dignidad he perdido la dignidad y hay otra gente que dice la dignidad que es eso a ver yo creo que la dignidad es muy importante la verdad que tienes que ser cociendo de las cosas yo soy la que no se tropieza con la misma piedra dos veces la verdad por eso hasta que te llegue y te pase estamos moralistas yo estoy todavía tropezando o sea que no te puedo decir nada pues nada pues mi novio pues sigo ahí tropezando pero no pasa nada está todo controlado controlado yo sí por eso no me preocupa porque está controlado una buena dosis de salseo siempre es necesaria en la barra sí hay que decir que me cuentan sus salseos pero como acabamos de escuchar yo pregunto si están bien si lo llevan controlado que aquí nos reímos mucho pero al final el trasfondo de todo esto es que mostremos que pongamos palabra a todos esos comportamientos que no se deberían dar demostrar que la gente los sufre pero que también aprenden de sus errores entonces era muy importante para mí y preguntarle a esta chiquilla pero tú tú esto lo tienes controlado o no tú estás bien estás bien o no bueno otra que traes que me gusta mucho es la barra que hiciste en el faro plástico claro tú sabes todo el mundo sabe que yo mi público en la barra pues es gente joven porque son bueno pues me gusta ese punto de vista y responden con mucha naturalidad y muy fresco a la palabra porque al final hay mucha gente que en la calle que no sabe lo que es el faro y no tiene ni idea de lo que una palabra como una palabra y se lanzan al abismo estupendamente y claro Mara me dijo yo no tenía o sea sé lo que significa pero yo no tenía ni idea pero me dijo Paloma saca en la calle Nasty de Plastic Nasty de Plastic perdón a ver qué pasa y pasó esto Nasty de Plastic es una expresión Nasty de Plastic muy de jóvenes no algo así creo que será un poco al contrario Nasty de Plastic me suena todo lo que sea inglés es más de joven algo Nasty no Nanay de la China a mí me suena Nasty ¿qué es? por favor es eso es como ni de coña claro Nanay de la China Nasty de Plastic a mí me sonaba que no se operan que no plástico no plástico no plástico no plástico no plástico yo creo que este día la barra hizo llorar a más de uno pensando madre mía pero cuántos años tengo que yo he usado Nasty de Plastic y hay gente mayor de edad que ya no sabe que es Nasty de Plastic yo creo que igual hiciste llorar a alguno a mí me dieron ganas de hacer una mini sección dentro de la barra de este tipo de expresiones viejunas sí y tirar de ellas durante toda la temporada porque es que las respuestas son tan maravillosas lo mismo que ocurre cuando tú le preguntas a alguien de pues no sé 60 para arriba qué crees que significa pec claro y se te quedan muñecos pues ahí hay una buena idea para T7 es una muy buena idea sí sí y ahora me ha echado un poco de flores porque yo una de mis virtudes es la sinceridad y cuando hace mucho 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 frío que está lloviendo mucho 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 digo pues vamos a hablar con los compañeros de la cadena SER que para eso son periodistas y para eso tenemos sabias joven claro muchas sabias joven y cuando yo empecé a hacer esto la gente que tenemos al lado y con los que hablamos mucho sobre todo porque Mara hace mucho cameo en su programa son los compañeros de hora veintipico claro hemos visto de vez en cuando a Mara ver cómo interpreta ese rol de la jefa mala que no lo es pero lo hace muy bien lo interpreta muy bien la jefa mala en hora veintipico es que nos llaman las malas que no lo somos y ellos lo saben y nos caemos muy bien entre todos y entonces para que nos compensen ese trabajo pues muchas veces les cojo y les digo venga venidse para acá que vais a hacer la barra conmigo es que hay que decirlo la gente de hora veintipico son tan inteligentes en el humor tan rápidos tan rápidos que cuando hicimos el faro alegría me dejaron perlas como estas los pequeños placeres los caprichos y todo eso me parecen cosas imprescindibles en la vida para mí no están sobrevalorados porque son los únicos que tengo pequeños o sea yo no haría mi semana bien si no hubiera el lunes o té y el miércoles la isla de las tentaciones ahí yo lo veo y digo pues no estoy tan mal chico además son como pequeñas metas ¿no? sabes que cuando termine de trabajar llegas a casa y te puedes poner a jugar a la play ¿sabes? a mí me pasó por ejemplo ayer era San Valentín y pedimos comida en un asiático que hay abajo no diré el nombre por si acaso y nos pusieron dos de guiozas solo habíamos pedido una nos sentimos tan felices o sea me sentí triunfadora en la vida oye la gente que se levanta por la mañana y es alegre de por sí yo a diferencia de lo que otra gente piensa creo que en este país dejamos el fascismo atrás hace muchos años entonces no estoy a favor de esta gente que está contenta por la mañana la verdad quiero defender la socialdemocracia y no volver a tiempos oscuros y te levantas antes para hacer yoga antes de trabajar y aguantar a Héctor después y no estoy más alegre ¿cuánto tiempo llevas haciendo yoga a las no sé qué hora lo haces oficialmente tres semanas pero no no todos los días lo he logrado ¿cómo son? ¿cómo son? ¿seguirá Pedro haciendo yoga? no sabemos no lo sabemos llevaba tres semanas animó practicando sí bueno a ver qué tal ahora está de vacaciones ya o sea que que se deje de yoga de yoga que disfrute de la playa y de las vacaciones y del descansar de Héctor de su jefe también que no hombre que no y luego un poquito de comida que aquí nos encanta el jalar bien pero no voy a hablar no voy a hablar de esconder comida que se queda mucho la brasa con este tema vamos a aparcarlo a un ladito vamos a recordar la importancia de recenar después de un buen fiestón capítulo churros porras u otros abuela porra no sé grasa está loca hasta el día ¿cómo que grasa? como algo grasiento algo así tal ¿no? está riquísimo pero por eso lo digo no era como malo claro buenísima la grasa buenísima y la grasa del jamón más esa grasa es la más rica porra o churro vosotras churro churro mucho más práctico está más rico es que yo no tengo fondo o sea de ser como un gol de retriever no tengo fondo me da 70 porras y me las voy a comer igual entonces eso me encanta el tema de desayuno después de fiesta caen más churros caen más que van ¿de qué sois vosotras? no de un pincho tortilla o un bocate de jamón también muy bien un 10 o sea es que un bocate de jamón un 10 embutido bien o sea una experta llevo un jamón tatuado en la pierna o sea todo bien siempre calado que va por el culísimo te lo diría yo en plan siempre algo grande salado y contundente perfecto la verdad es que menos mal que hemos explicado aquí todas las expresiones jóvenes para que nadie se nos haya hallado un vuelco ahí en la cama diciendo ¿cómo? que por el culo esto ya lo hemos explicado ha quedado clarísimo placer que bueno algo que te gusta mucho que nos gusta ¿qué dirías tú Pec? pues Pec que vuelves el lunes claro que sí y estás encantada no podemos adelantar nada todavía del programa porque va a venir Roberto y se lo voy a contar a él en primicia pero tú sí puedes decir que va a ser una temporada de verano muy divertida va a ser una temporada de verano muy bonita yo espero que no le adelantes todo a Roberto no pinceladas le voy a dar pinceladitas pero hay cosas muy bonitas lo hemos preparado todo con mucho cariño mucho amor y bueno y quien nos quiera escuchar porque estaremos para acompañarles por la noche bueno todos los fareros es que vamos a estar pasando lista que no falte ni uno y si están en la playa que lo escuchen también se ponga el podcast lo que sea con la brisa marina pues sí eso es pues nada hasta el lunes Paloma si Dios quiere el faro con Julia Molina y como tenemos a Irene de vacaciones la selección de cuál podía ser el reportaje que podíamos traer aquí la hemos hecho nosotras hemos escogido su reportaje del faro recordar ese día nos habló de la prosopagnosis ¿sabes? cuando llegué a Los Ángeles ¿sabes qué ponía en las puertas? no se admiten actores ni perros sí yo cambié eso si te encontraras a Brad Pitt en el supermercado no recordaría tu cara ni aunque os hubieseis conocido antes nunca tuve clara nuestra relación ni pretendí que fuéramos amigos nos llevamos y esto no tiene tanto que ver con que él sea una estrella de Hollywood que ha tenido que presentarse y saludar a cientos de personas a lo largo de su vida sino por el extraño trastorno neurológico que padece la prosopagnosia o ceguera facial hay un trastorno que se llama prosopagnosia que es esa incapacidad de reconocer o sea ven ojos narices pero les resulta muy difícil identificar a personas distintas y claro les afecta mucho en su desempeño cotidiano en su vida social en todas las relaciones que establecemos de forma natural en los que no sufrimos este trastorno lo explicaba José Ramón Alonso catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca en el programa Vivir que son dos días a estos pacientes la prosopagnosia les priva de una de las primeras habilidades que adquieren las personas en su desarrollo como seres humanos pronto el bebé ya reconoce a su mamá y a su papá se da cuenta que son caras familiares que le van a dar de comer que le van a cuidar que le van a hacer cariños entonces es algo fundamental para nosotros distinguir entre conocidos y desconocidos en unas pocas semanas ya empezamos a distinguir los primeros rostros aunque una persona que sufre prosopagnosia no sea capaz de recordarte por tu cara su condición no tiene nada que ver ni con la pérdida de memoria ni con problemas de visión ni con problemas de aprendizaje más bien con una mala conexión en el cerebro las distintas áreas que juegan papeles importantes en el reconocimiento facial no se transmiten correctamente la señal por eso ellos ven ojos nariz boca pelo color de piel pero no pueden reconocer a la persona en su conjunto y esto desde luego puede ser un gran problema en la interacción social volviendo a Brad Pitt el actor contaba en una entrevista en GQ que mucha gente le odia porque cree que le está faltando al respeto o que es un engreído y que cuando por fin se atrevió a empezar a preguntar a la gente dónde se habían conocido exactamente era aún peor porque se ofendían más algo parecido a lo que cuentan algunos de los testimonios que recogía el programa 60 segundos de CBS creía que no era buena con las personas pero no sabía el motivo pensé que simplemente era estúpida decía Joe Livingston una de las participantes en el reportaje aunque es un trastorno poco conocido se calcula que puede afectar entre el 2 y el 3,1% de la población mundial pero es un problema que ni los propios afectados suelen identificar rápidamente Ben Dabrowski otro paciente de prosopagnosia explicaba que a él nunca jamás en su vida se le hubiera ocurrido pensar que los demás miraban a una cara y la reconocían al instante existen dos tipos de prosopagnosia una es la adquirida tras un daño neurológico y la otra la congénita es la que tiene más desconcertada la comunidad científica pacientes que nacen con ceguera facial y no han sufrido ningún tipo de daño en el cerebro en todo caso ambas prosopagnosias la adquirida y la congénita tienen el mismo resultado los que la padecen no pueden reconocer las caras ni de seres queridos ni de famosos y ni siquiera la suya propia cuando se miran en un espejo lo explicaba el doctor Oliver Sachs que también la sufre alguna vez he tenido la experiencia de disculparme con alguien y darme cuenta de que es un espejo lo que puedo ver es un hombre grande y torpe con barba ahora he encontrado una manera de lidiar con esto tengo una característica especial las orejas bastante grandes si el hombre que veo es grande torpe con barba y tiene las orejas extra grandes probablemente sea yo a día de hoy la prosopagnosia no tiene tratamiento más allá de estos trucos como los que aplica el doctor Oliver para sobrevivir en las relaciones sociales a veces me gustaría ser más valiente para noches como ayer para no dejar de verte para dejar de correr a veces te pienso en ideal como si no existiera más nada que pudiera unirnos nadie que pudiera huirnos y tú que no estabas preparado y tú que no entiendes calendarios y tú que nunca has estado aquí olvídate de mí olvídate de mí de mí se despierta recordando me encantó el otro día la conversación que tuviste con Manolo Campo Vidal porque es grato ver como personas que no han estado viviendo ni afincadas en el medio rural tienen las mismas sensibilidades que otras que hemos pasado la vida en él por supuesto ellos con más capacidad y formación para denunciarlo pero siempre es grato escucharlo un abrazote para todos aquellos que vais de vacaciones desde las tierras olvidadas el cabrero larga vida al faro hay un flujo débil pero existente y esperanzador de vuelta de vuelta al pueblo que tiene que compensarse y se compensa desgraciadamente con tanta gente que va saliendo todavía de los pueblos así que fíjate hay un flujo de salida pero hay un flujo de entrada y luego está lo que yo he destacado en un documental que hago documentales sobre esto y sobre otras cosas que se llama firmes en el territorio hay quien queda firmes en el territorio la guardia civil correos algunos notarios registradores de la propiedad empresas de seguros algunas entidades bancarias aunque muchas cerraron tenía sentido no tenía sentido pero es decir hay mucha gente que está las farmacias rurales que importantes son las farmacias rurales toda esa gente está batallando y dando un punto de referencia a las gasolineras déjame decirte la gasolina de mi pueblo está a 4 kilómetros la tienda de ultramarinos la tienda de ultramarinos el bar el bar si cierra el bar se cae el pueblo porque se acaba la compensación por lo tanto el firmes en el territorio para animar a ese flujo de vuelta eso existe y yo creo en ese sentido que hay motivos para sentir algún punto de esperanza bueno ya sabéis que en el faro ponemos muchas veces la mirada en la España rural nos gusta hablar de esa España que poco a poco se ha ido vaciando o la han ido vaciando y si nos gustó esta entrevista de Manuel Campo Vidal fue porque no solamente puso el foco en los problemas sino en todas las soluciones que existen y que se podrían llevar a cabo si los dirigentes quisiesen para repoblar todas esas todas esas zonas y nos gustó mucho por ejemplo pues una de las iniciativas que nos contó y que poca gente conoce y que esperamos que haya conocido más gente después de escucharlo a él que es esa iniciativa de Conéctate35 que lleva internet por satélite por 35 euros a muchos pueblos pequeños él mismo nos contó que podíamos mirar la web conéctate35.es y ya os digo que nos gustó mucho mucho la entrevista por esa forma de aportar muchísimas soluciones después de haberlas estudiado para que las zonas rurales revivan en España Otro de nuestros descubrimientos en esta T6 ha sido Sergio nuestro chico Sergio nuestro chico de los apuntes que se acaba de ir acaba de terminar su beca pero nos apetecía recuperar uno de los trabajos que hizo aquí en sus apuntes que fue ese día en el que recordó las entrevistas de Joaquín Soler Serrano 16 de enero del año 1976 en este momento solo existían dos cadenas de televisión en nuestro país Televisión Española 1 y la 2 en esta segunda cadena se estrenaba el mítico programa A Fondo un formato donde el periodista Joaquín Soler Serrano entrevistaba a una personalidad del ámbito artístico político literario o científico de la época durante los cinco años de emisión fueron numerosas personas de renombre las entrevistadas entre ellas Salvador Dalí seguro que nuestra oyente Maite de la Mancha recuerda esta entrevista Dalí coleccionaba en su bigote moscas porque decía que era el animal que más le gustaba y para esto se ponía miel en las puntas de los bigotes de ahí que los tuviese tan tiesos ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No Eso fue el principio porque me gustaba mucho en este momento era un apasionado de las moscas de las moscas limpias y cuando pinto me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento volvaba de satisfacción y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca y cuando estaba muy dentro cerraba la boca y entonces la mosca hacía y la soltaba Esa era una cosa sibalítica de la pintura El 5 de mayo de 1980 se sentaría frente a Soler Serrano el expresidente de los Estados Unidos Richard Nixon Tras su dimisión por la polémica del caso Watergate en 1974 publicó sus memorias en 1978 donde se mantuvo crítico con la política del momento ¿Cree usted que la actual escalada de tensión en el mundo podría conducir a un nuevo protagonismo de esos cancilleres de hierro? Es muy difícil prever un poco qué es lo que va a pasar ¿no? Hay sistemas ahora con elecciones en muchísimas partes del mundo pero en fin hablando en general con un punto de vista histórico los hombres los hombres producen los hombres y no al contrario por ejemplo estamos diciendo que los grandes presidentes americanos normalmente han sido presidentes en tiempo de guerra a lo mejor si no hubiera habido guerra no hubieran tenido este reto no hubieran sido tan fuertes tras ganar el premio nobel de la paz en 1979 Teresa de Calcuta también dio su entrevista a fondo ¿no cree usted que puede haber pobres malos y fingidos y enfermos que no están también por su culpa o son igualmente dignos del amor que usted les profesa? ¿quiénes somos nosotros para culpar a nadie? vemos que hacen algo malo pero ¿por qué lo hacen? eso no lo sabemos y Jesús dijo que no juzguemos quizá no sabemos quizá seamos nosotros los que les hayamos llevado a convertirse en lo que son escritores como Jorge Luis Borges o Mario Vargas Llosa cantantes como Julio Iglesias Serrato Rafael Quino el creador de Mafalda el cineasta Román Polanski las actrices Sofía Loren y Geraldine Chaplin el científico Severo Ochoa pero ¿sabéis a quién entrevistó también Soler Serrano? a Frédéric Montpou compositor catalán famoso principalmente por sus solos de piano entre los que podemos destacar la Sinfonía Azul del primer cuaderno de música callada sintonía desde 1940 de la cadena SER ¿cuál cree usted que es su música más popular y más divulgada? lo más conocido lo más conocido naturalmente en España en España sí no se sorprende no, no estoy dispuesto a no sorprenderme por nada figura como sintonía de una cadena de radiodifusión española ¿no es así? es así y hace añísimos que se escucha esto sí, sí, sí y nadie sabe que es de usted que es mío y que pertenece además a una de sus páginas de la música callada exacto más íntimas y recolenta que por ser callada se fue por todas las ventanas se convirtió en todo lo contrario roberto sánchez quiero decir somos de otra generación me la llevo no, a ver quiero decir y yo me lo llevo en edad pero tenemos diferente experiencia en horas de vuelo eso es verdad lo que es importante es que cuando tengas mi edad te sigas poniendo nerviosa sí no hay que perder el nervio eso es importantísimo un poquito oye me dijiste ayer que traías una versión especial de detectives ya he visto un poco por redes sociales que existe la posibilidad de que Adriana Mourelos no haga el verano ¿qué está pasando? ahora mismo no puedo a partir de las cuatro después del último informativo de las cuatro tendré aquí a mi abogado al abogado del programa al señor fiscal y ahora no vamos por recomendación de mi letrado no puedo adelantar absolutamente nada pero estamos en un pero sabemos Adriana está bien Adriana sí Adriana está perfectamente Adriana está perfectamente o sea no la habéis perdido no, 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 no no, no, no no va por ahí no va por ahí pero bueno tenemos un brete que vaya día también para que haya surgido este brete que hoy tenía que ser fíjate hay gente de Madrid de Sevilla de Málaga un amigo argentino que estaba de vacaciones y es oyente del programa y nos pidió y aquí lo tienes aquí está ocupando su plaza en el estudio número uno de Radio Madrid de Tenerife de Córdoba de Barcelona de Salamaca me estoy olvidando a muchos porque estoy hablando de memoria imagínate en una noche tan en una madrugada tan especial como esta han venido Edgarita ha venido La Parda ha venido David Muñoz han venido todos los personajes y a lo mejor no era la noche más la madrugada más adecuada para que se nos cruzara en el camino el caso que nos tiene nos tiene un poco hombre es para preocuparse descolocados nos tiene un poco descolocados después entramos en detalle la verdad es que os espera un día muy bonito para cerrar temporada no os quejaréis no y además que después tenemos sesión de conclave esto acaba comiendo a mediodía el viernes el equipo madre mía la de horas que todavía tenemos por delante exactamente pues mira yo te puedo ir adelantando un poco como va a empezar la temporada de verano vale a ver yo me voy a ir de vacaciones si tú de verdad te sientes aquí arropada porque he oído a mi prima Elena antes hace una horita o así no ahí te las componga no sé qué esto he de decirte que es la oveja negra de los Sánchez o sea los Sánchez no somos así los Sánchez somos de entregarnos de darnos de poner lo que tenemos en casa es todo fachada lo de Elena luego se pasa el verano escribiéndote estás bien necesitas algo te busco un gato pardo y Elena por favor vete a la playa déjame en paz entonces sí que Sánchez que no queden entredicho el nombre del gran apellido castellano es fachada es fachada voy a estar muy bien acompañada mira te puedo decir que vamos a incorporar a dos nuevos colaboradores uno es bueno un tipo excepcional es Igor Pascual el guitarrista de Loquillo es además historiador del arte y con él vamos a hablar de música yo le he dicho yo te voy a dar una palabra no te prometo que siempre te vaya a dar una palabra sencilla y tú tendrás que buscarte de qué me hablas bueno está entusiasmado no para de escribirme de mandarme vídeos de mandarme canciones así que yo creo que nos va a dar un muy buen verano también tengo Mamén Horno que es lingüista y nos va a hablar del origen de la palabra del día vamos a hablar de curiosidades de la lengua fenomenal también vamos a tener a los corresponsales que esto a mí me encanta como no puedo salir del estudio a uno de la cadena SER en verano pues me llevan los corresponsales que venga la montaña aquí me llevan de viaje ellos a sus respectivos países y luego te puedo decir que el lunes empezamos con la palabra despegar es muy buena idea a ti te gusta montarte en un avión y volar he contado en alguna ocasión que yo conscientemente no tengo miedo al avión sin embargo en cuanto entro en la cabina del avión los ojos se me ponen rojos quien no me conozca piensan que vengo en un estado entrecomatoso etílico por no decir otra cosa y lo que es que me entra un sueño que a duras penas llego al asiento asignado y me duermo o sea que antes de despegar tú ya estás frito sí, sí, sí ya entonces oye eso es un gustazo no, pero alguien me dijo que es un mecanismo de defensa porque en realidad sí que tengo miedo a volar y que entonces lo que hace mi mente es desconectarme desconectarse de ese miedo y mira ojalá todo el mundo tuviese el miedo así también te digo ya eres de los que sigue con devoción los despegues de los cohetes no, pero de los aviones cuando era pequeño era un espectáculo ir al aeropuerto del Prat en Barcelona a ver despegar los aviones y los cohetes no no te emociona cuando por ejemplo el otro día en Sardañola en Sardañola no han despegado muchos cohetes no, habré por la tele esa cuenta atrás ver el fuego es espectacular pero a veces el fuego llega a mayores a mí me da me da cierto respeto a esto de los cohetes ¿tú eres cariñoso o te consideras más bien una persona despegada? despegaica que dice Paloma exactamente hay que despegaica eres no, yo soy cariñoso yo soy cariñoso no lo aparento pero soy especialmente tierno y cariñoso ¿y a qué vas siempre pegado? ¿de qué no te puedes despegar? mira de esta droga del teléfono claro 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 ¿qué opinas aunque tú seas cariñoso pero de esa gente que es muy tocón? me creía que me ibas a preguntar por los que creen que han inventado el amor que solo sienten el amor ellos que son los primeros que tienen un amor que va a ser eterno esto bueno no hace falta yo creo que por mi forma de pronunciarme ya he dicho que es lo que me parece pero me habéis preguntado por los que están tocando todo el rato hay dos estilos hay algunos que te acosan te soban y hay otros que lo hacen con estilo con gracia es diferente no los puedo meter no todos no los puedo meter en el mismo saco pues hacemos el faro despegar que los oyentes nos cuenten que proyectos propios han visto despegar cuando consideran ellos que empezaron a despegar en su vida bueno hay muchos despegues así que tú tienes hoy un despegue nosotros despegamos increíble de programa enseguida pues nada 7 minutos pues voy a ir haciendo la cuenta atrás que vaya muy bien Julia Molina que disfrutes el programa de hoy que lo pases muy bien en verano yo creo que me lo voy a pasar seguro que sí seguro que sí y que tú disfrutes de tus vacaciones si necesitas algo ya sabes te llamo te llamo a las 3 de la mañana mi prima Elena está aquí hasta luego hasta luego adiós y para terminar de despedir ya sí esta sexta temporada qué mejor que escucharos a vosotros los fareros que sois quienes hacéis parte de este programa que siempre aportáis con vuestras notas de voz hemos hecho un pequeño montaje seguramente no estéis todos todos porque sois cientos pero a todos vosotros os deseamos un buen verano y os esperamos el lunes un abrazo enorme un abrazo Adela desde Valladolid desde Valladolid desde Valladolid a ratos y cachos agitando mi vida atlántica desde Canarias saludos cariñosos de Alicantina ay que buenos ratos nos hace pasar el faro un saludín de la pentefarero feliz de vacaciones un besito vandalita pareras eros mara equipo blanca soy boa chaval larga vida al faro bueno un besito grande buenas noches bohemia soñadora desde Andalucía hola buenas noches soy Carmen de Huesca el cabrero el de las tierras olvidadas larga vida al faro y lo dicho salud y montaña adeuuu bailando 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 y yo llorando llorando por ti me voy muriendo mientras bailas saludos besitos soy Cris de Vallecas besos de Copán Honduras Carmen París Clotilde una citana en Torremolino un besito muy fuerte de la cómica de la lengua un beso de Carmencita soy castellana a Madrid bueno un saludo de este corazón charro en Coveña chao un beso Scali y Agur larga vida al faro David desde el Alto Aragón la vida no sigue igual para Denia de Macutera un abrazo soy el hijo de Juan en carne la titiritera de Donost gloria eterna al faro espartano de Donost y aos para lluvia y venga venga guau siempre siempre joven siempre adolescente y a la vez a la vez una vieja buena Anil José de Cornellán ya lo he dicho esto si es que no Aburia de Gijón para la gente inteligente del faro buenas noches Ascensión soy Chanqueña un saludo de la clave de sol soy clásica un saludo de un cordobal de Corea desde Valladolid soy fan fatal buenas noches fareros fareras soy David el farero solitario o algo farero del kilómetro cero un abrazo y larga vida al faro hola mi nombre es el guerrero del antifrase besos Marta Bordacostas minucha al liguindo hoy venga felices vacaciones y un saludo de vosotros de Zaragoza desde Cuenca el farero motor abrazos fareros fareras de Wisconsin saludos a todos Sparbel desde el norte norte muchos besos para todos Ana la peregrina de Gandía así que nada un besito a todo el mundo verso de Granada desde Soria la chiquita de la olvido Domi de Vila de Gans cree que ahí lo dejo y seguiremos fareando un abrazo Joselín de la Puebla desde Madrid soy J con acento en la E desde la ciudad de Aquina del Fuerste Caicu desde Cercevilla un besito a todos Maite desde Italia la mañica del Piamonte soy la del Máquinas vuestro como siempre la voz un beso desde el Andaluz hola fareros soy Manuel de Barcelona saludos a todas las farerías soy María sin más buen fin de semana Manuel de Hospitalet salvi te lo pases bien de Mar de Málaga fareros y fareros Margarita muchos besitos de Marino de Sevilla un abrazo del hispaniente bequeriano minucha al liguindo hoy un besote cariñoso una modelo con ciática que os admira mucho hola buenas tardes fareros y fareras bueno soy Monse y un murciánico del Paro soy Salva ven fuera desde Baétulo saludo a todos y merced de la novia con gafa un besito para todos soy Pilar una apositora a la felicidad soy Oscarini el rio Jano Granaino un besito para todos de una palentina por tierras navarricas ojalá todo lo bueno para todos y salud que soy Paloma Brava un beso pero peor el amor besitos Pilar de Zargoza un saludo a todos los fareros y fareras de La Pucelana en Roma besos recitón y desde Madrid Robranos soy Rob en fin bueno no se mara yo estoy de farol a ver Andrew Showman que nos vemos un abrazo soy Capo Macheratese soy Fefo45 soy Isa una manchega al Madrid besos per la peregrina para que os voy a contar Polinesia 74 abrazos para toda la farería Santi de Madrid un besito viaje de más gracias por hacerme pensar y largaría el faro un saludo de Magíster un abrazo María José de Sevilla besos Maite de la Mancha Joseba un currinche desde Vilo desde el lejano oeste la pastora besos la bala letrada continentes sin contenido Anita Batata Frita tiene un montón un besito muy fuerte de Alicia Bruja Tiempo Pardial soy yo Angelina la profe de lengua un beso de Latina un saludo soy Panky de Burgos larga vida faro en el tigre de Tokio un saludo Kiri del Extraradio de Madrid bueno un saludo a todos desde Madrid Norte Magnético soy Tardis con doble D y doble S un saludo para todos Rafa de la Selva Negra en fin un beso muy grande Mara equipo Fareros Emilio el fotógrafo de Hong Kong hola soy Monse de Las Vegas un saludo para todos de Lujo 6 de Madrid un abrazo fareros María la farera sin mar desde Camano somos GES y mini GES desde Cantabria un besito gordo a la gente guapa el faro ojalá podáis venir todos los fareros de España y las chicas del faro a Tokio muy pronto os besamos para fiesta de sukiyaki y karaoke somos los fareros entramos tras el larguero mandamos notas de audio preparadas con esmero porque ser un farero ¡Olé! deja querer compartir Paloma es su barra el ene sus farolillos el año aporta su sello Antonio Lucas su destello porque ser un farero es el gusto por compartir el faro con Julia Molina Cadena SER 100 años de radio para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!